Konoha. Puedo analizarlo todo 1-20. Zorro novelas ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. Capítulo 1 Oye, no esperaba viajar al mundo del ocaje y convertirme en el niño pequeño de la familia Uchiha, Tanshou. Konoha Villaje, residente de Uchiha, en el techo de un edificio remoto, un niño pequeño con hermosas cejas y expresión perezosa murmuraba impotente con dolor en su rostro. El nombre del niño es Uchiha Iko y es nieto del mayor de la familia Uchiha. Es el mejor del clan en términos de pureza de sangre y talento de apariencia. Sin embargo, su temperamento era demasiado vago, lo que provocó que el majestuoso y tranquilo anciano Uchiha frente a su tribu sufriera dolores de cabeza y dolor de hígado debido a la ira constante. No, este niño volvió a saltarse su clase de entrenamiento diario y se fue a la tierra de la tribu en el sur para ser vago. Pensando en su pedante y anticuado abuelo tacaño, Uchiha Iko resopló con desdén por la nariz. TCH, qué clase de clase de entrenamiento diario de mierda, mi joven maestro es tan joven, así que fue a hacer ejercicio duro. ¿Será que practicaba como ese idiota de Itachi, con heridas ocultas en todo el cuerpo? ¿No ves a los personajes principales? Todos son débiles en la etapa inicial e imprudentes en la etapa posterior. ¿En una bola? Escucha tus palabras, soy un tonto. Incluso si a mí, Uchiha Jinkze, me matan a golpes, me será imposible cultivarme. HMPH, pero comparado con el cultivo, este sistema de muro de pozo es el más odioso. Quejándose en silencio del anciano en casa, Uchiha Iko volvió en sí y comenzó a quejarse de su propio sistema. De ninguna manera, este sistema que está limitado justo después de cruzar, es realmente demasiado tonto. Con la mente hundida en su mente, Uchiha Iko comenzó su fumigación diaria. Sistema Goobi, reparte mano de obra y capital. ¿No dijiste que hoy puedes pasar el período de prueba para principiantes y usarlo oficialmente? ¿Por qué no ha habido ningún movimiento todavía? Al mirar la bola de luz en su mente, Uchiha Iko se quedó sin aliento. Todavía recordaba la alegría hirviente cuando escuchó el sonido del aviso de vinculación del sistema en su mente cuando acababa de cruzar. Pero lo que obtuvo después fue sólo un dolor interminable de óvulos. Este sistema de muro de pozo pretende ser un sistema de análisis sin fin, que puede analizar todo en el mundo. Una vez completado el análisis, podrá comprender plenamente sus principios. Sin embargo, los huevos no sirven de nada. Porque este sistema canino acaba de ser limitado y ha caído en un período de reflexión, y este período de reflexión dura seis años. En los últimos seis años, Dios sabe cuántas veces Uchiha Iko roció enojado. Sin embargo, fue inútil. Al final la respuesta fue única. No preguntes, preguntar es refrescante. Enojado. Tan enojado. Finalmente, cuando ayer se lanzó un spray, la respuesta del sistema para perros finalmente cambió. Felicitaciones, respetado anfitrión, su tiempo de enfriamiento para principiantes expirará en 24 horas, preste atención al horario de apertura oficial de este sistema. Entonces, a pesar de que mañana es la evaluación anual más importante para la nueva generación de la familia Uchiha, y el entrenamiento de hoy es un entrenamiento acelerado antes de la evaluación, Uchiha Iko todavía no se sonroja ni se latido del corazón, y está erguido. Me gustaría ver si tu sistema canino es tan bueno como dijiste. Resoplando por la nariz, Uchiha Iko miró ferozmente la bola de luz en su cabeza, como si fuera de golpear a alguien. A medida que el tiempo pasaba segundo a segundo, finalmente, el plazo de 24 horas llegó silenciosamente. ¡Guau! En un momento inadvertido, la bola de luz en mi mente de repente estalló en una luz brillante y luego floreció. Cuando Uchiha Iko reaccionó, la bola de luz se había transformado en varias interface geniales. ¡Dim dong! Felicitaciones al anfitrión, el sistema de análisis sin fin está oficialmente vinculado con éxito. Este sistema le servirá de todo corazón. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Eso es todo? Al ver la interfaz del sistema que apareció de repente y el sonido de notificación que apareció de repente, los ojos de Uchiha Iko se abrieron como platos. ¿Es así de simple? Entonces, Lao se roció durante seis años, PFFT, Uchiha Iko sintió que su presión arterial no podía bajar y tenía muchas ganas de escupir un bocado de sangre vieja. Llama. Cálmate. Uchiha Iko jadeó durante varias respiraciones y finalmente se recuperó sin suicidarse. Empiece a comunicarse con el sistema del perro con calma. Gobi, cuéntame sobre tu función. Estimado anfitrión, ¿desea cambiar el nombre Ate Sistema a Sistema Gobi? Punto punto punto. Calma. El sistema introduce su función, está bien, querido anfitrión, este sistema es un sistema de análisis sin fin. Como sugiere el nombre, puede analizar todo en el mundo. Por ejemplo, el ninjutsu de nivel C que has aprendido hasta ahora, la técnica de la gran bola de fuego, después de analizarlo, podrás dominarlo por ser completo una vez completado el análisis. Ninjutsu, aprende los principios, defectos, debilidades y varios métodos de perfección de este ninjutsu. Oh. ¿Puedes analizar también la técnica de la gran bola de fuego? Uchiha Iko, quien originalmente estaba enojado por el dolor de hígado, sus ojos se iluminaron cuando escuchó la explicación del sistema. Ahora solo tengo seis años, incluso gracias al nieto mayor, solo he aprendido la técnica de los tres cuerpos, la técnica de la gran bola de fuego y el anabí estilo rayo en total. Además, debido a su corta edad, la cantidad de chakra es insuficiente. Básicamente, si pones un ninjutsu, la cantidad de maná se agotará, lo que no solo es débil en poder, sino que también consume mucho. Debido a esto, Uchiha Iko se emociona mucho cuando escucha que el sistema puede ayudarlo a dominar y perfeccionar completamente la técnica de la gran bola de fuego del viejo malo en casa. Sistema, ¿cómo podemos analizarlo? En este momento, Uchiha Hink se ha olvidado por completo que se enfrenta a un sistema que ha rociado durante seis años y su rostro está casi lleno de una fragancia real. Estimado anfitrión, solo necesita poner las cosas que deben analizarse en la columna de análisis. Como actualmente eres un ninja sin experiencia, solo puedes abrir una columna de análisis. Cada vez que el anfitrión mejora un nivel, se abrirá una columna de análisis adicional. El tiempo para analizar el elemento depende de la complejidad de lo que necesita ser analizado. Ya veo. Después de escuchar la explicación del sistema, Uchiha Iko también entendió. Resulta que se puede colocar directamente en el panel. Hay dos paneles del sistema transformados por la bola de luz en este momento, uno es su propio panel de datos y el otro es algo similar a la barra de elementos del juego. Está vacío y parece estar colocado en la barra de análisis para analizar cosas. Primero mira mis datos. Hay dos paneles en total, Uchiha Iko primero miró sus datos personales. Nombre. Uchiha Iko era. Límite de sucesión de sangre. Sharingan, no despertado. Nivel de chakra. No influyente, no influyente barra genin barra elite genin barra todos barra elite chunin barra junin barra elite junin barra nivel quasi kaje barra nivel kaje barra nivel kaje pico barra nivel super kaje barra nivel cuasi seis caminos barra nivel de los seis caminos fuerza física. No influyente nivel de espíritu. Chunin ninjutsu aprendido. Técnica de gran bola de fuego estilo fuego, ninjutsu de nivel C, anabi estilo relámpago, ninjutsu de nivel C. Efectivamente, la cantidad de chakra es pequeña, por lo que no es popular, y la fuerza física teme dejar lesiones ocultas, así que no entrené duro y no alcancé el nivel de genin. Sólo el poder espiritual ha alcanzado el nivel chunin debido al viaje en el tiempo. En cuanto a la visualización del panel de datos, Uchihaiko dijo claramente que es bastante preciso. Entonces, a continuación, pruebe la función de análisis. Los ojos de Uchihaiko se vuelven cada vez más brillantes, pareciendo un poco impacientes. En comparación con la técnica de la gran bola de fuego, que es torpe y difícil de golpear al enemigo, y sólo puede usarse para fingir disuasión, parece que Lignin Style Navi es más adecuado para mí en esta etapa. Al observar los dos únicos ninjutsu de nivel C, Uchihaiko lo pensó y decidió que sería mejor analizar Lignin Style Navi primero. Debido a que Lignin Style es más rápido y más letal, es una mejor opción para él que todavía se encuentra en un estado débil. Después de tomar una decisión, Uchihaiko arrastró directamente a Lignin Style Navi desde el panel de datos a la columna de análisis. En el momento en que Lignin Style Navi fue arrastrado a la barra de análisis, sonó un mensaje del sistema. Dim Dong, felicitaciones anfitrión, ninjutsu de nivel C, Lignin Style Navi, comience a analizar, tiempo necesario. Uno día. Lignin Style Navi, como su nombre indica, se parece a Anabi. La dificultad de aprendizaje de este ninjutsu es C. Aunque su formación no es tan fuerte como la técnica de la gran bola de fuego, su daño de combate real es simple y tosco. Boom frente a ti y se acabó. La velocidad de los truenos y relámpagos es bastante rápida y el alcance del cono frente a ellos no es pequeño, por lo que no considera la situación de no poder golpear a alguien. Si realmente conoces a ese tipo de ninja de máxima velocidad, entonces no necesitas hacer movimientos, solo espera a morir. Esto será muy útil para el examen familiar de mañana. Uchihaiko observó con satisfacción cómo el sistema tardaba un día en resolverse. Sonrió con aire de suficiencia tilde al saltar del tejado, ahora se encuentra en un estado de alegría, lleno de energía y planea ir al campo de entrenamiento para practicar gimnasia nuevamente. Tan pronto como caminó hacia el campo de entrenamiento, olió la fragancia. Lo que está en juego hoy es tan fragante. El entrenamiento básico de gimnasia se practica sobre esta estaca de madera con un puñetazo y una patada. Ahora no piensa en las habilidades y la condición física, ¿cuánto efecto puede entrenar su cuerpo de seis años? Lo que necesita practicar ahora es ser rápido, preciso y despiadado, además de la resistencia de sus puños y pies. No puedo golpear, primero me duele el puño. Sacó de su bolso los guantes protectores baratos sin dedos de la tienda de cuchillos, se los puso y empezó a trabajar contra la estaca. Oye. Bebe. El puñetazo y el puñetazo son emocionantes. Temprano a la mañana siguiente, el aviso del sistema despertó a Uchiha Iko. Dim-Dom, recuérdele al anfitrión, ninjutsu de nivel C. Estilo relámpago. A Navi, el análisis está completo. Iré, esto me pone automáticamente el despertador. Ayer estaba demasiado cansado de practicar habilidades físicas, así que me quedé dormido. Al despertarme aturdido, solo sentí que tenía mucha información metida en la mente. ¿Cuál es el cambio de atributo del Lignin-Stile Chakra? ¿Cuál es el principio general del Lignin-Stile Ninjutsu? ¿Cuál es el momento de liberar el Ninjutsu? En resumen, se puede publicar un libro de texto Ninja Ninjutsu. Así que este es el análisis. Rápidamente corrió al baño, se puso agua fría en la cara y se despertó de inmediato. Después de pensarlo detenidamente, el conocimiento en mi mente fluyó naturalmente. Es una sensación muy buena, como si el problema de la Olimpiada que me presentaron ayer se hubiera convertido hoy en un problema de matemáticas de tercer grado. El Ninjutsu Lignin-Stile de nivel C no es difícil, pero tampoco es fácil. Cualquiera que pueda aprenderlo y usarlo ya puede ser llamado un excelente Ninja. Sin embargo, en su opinión ahora, este Ninjutsu Estilo Relámpago de Dificultad de nivel C es tan natural y competente como estirar la mano para ponerse la ropa. Si comer es un instinto humano, entonces ya domina este Ninjutsu Estilo Rayo de nivel C hasta este punto. No es sólo Lignin-Stile Navi, también tengo nuevos conocimientos sobre el complejo Ninjutsu que vi en esos pergaminos. Miles de preguntas surgen del tema madre. Cuando comprende la verdad contenida en este Ninjutsu Estilo Rayo, ha sentado una base extremadamente sólida y, naturalmente, puede ver claramente el mismo tipo de Ninjutsu Estilo Rayo. Justo cuando estaba a punto de pedirle al gran anciano un pergaminó de Ninjutsu de rango B, un ninja de Uchiha apareció de repente en el patio. Uchihaiko conocía a esa persona, y esa persona estaba del lado del gran anciano. Simplemente escuchando, dijo respetuosamente. Maestro Ian, la prueba familiar está a punto de comenzar, prepárese para ir al campo de prueba familiar. Entendido. Respondió Uchihaiko. De hecho, esta persona no necesita recordárselo, él también irá. Necesita practicar y poner a prueba su cabeza llena de conocimientos. Inmediatamente, se vistió, se lavó rápidamente y se miró en el espejo. En el espejo, tiene el pelo corto y limpio, a diferencia de la mayoría de los peinados sencillos de la tribu Uchiha, que parecen pasados de moda. Empiece hoy. Después de empacar algunos kunai que se usarán en la prueba, caminó hacia el campo de prueba familiar. Este año. No hay muchos adultos Uchiha. Hay dos razones. Primero, el hombre azul regresó hace unos años, desactivó al primero caje en una ola y le dio encendido, y Senju Asirama murió poco después. A pesar de que el chico azul caliente desertó hace mucho tiempo, alguien todavía está arrojando tierra sobre el clan Uchiha. En segundo lugar, en la última guerra, bajo el liderazgo del viejo zorro Senju Tobirama, muchos hombres jóvenes y de mediana edad murieron heroicamente. El Uchiha original ahora es un poco más fuerte que el clan Yuga. Ahora que las cosas se han calmado, se estima que todo el mundo se está esforzando por tener hijos. Los logros de la generación más joven se han convertido en su rostro. Oye, el chico perezoso de la casa del gran anciano finalmente ha llegado. Afortunadamente hoy no llegó tarde. Ajaja, es genial que Ian pueda venir, divirtámonos. Tan pronto como llegué, escuché ladrar a muchos perros. A Uchiha Ico no le importaba eso. ¿Es este el transeúnte de la novela? Es realmente divertido. Con la llegada de toda la gente, de hecho, solo hubo doce personas en total durante el mismo período de la prueba. El hombre que era el examinador salió de la multitud. Mirando a su alrededor, esa cara me resulta algo familiar. ¿Uchiha Kagami? murmuró suavemente. Uchiha Kagami es un estudiante de la segunda generación y ha servido como guardia de la segunda generación. Su fuerza y prestigio ocupan el primer lugar en el clan. ¿Es excesivo para él ser el examinador de una prueba aburrida? Justo cuando se lo preguntaba, el joven Uchiha Kagami habló. Todos están listos, prueba de lanzamiento de Kunai. Doce niños rápidamente se pusieron en fila, unos dos o tres años mayores que Uchiha Ico, y deliberadamente se pararon en el medio. Por nada más, cuanto mayor eres, más contacto tienes con la práctica, y los resultados que se muestran son naturalmente excelentes. En ese momento, en comparación con el siguiente, será el joven Uchiha Ico quien hará el ridículo. Vaya, no falles el tiro más tarde, ni siquiera darás en el blanco. Uchiha Ico se burló de reojo, miró al objetivo a 20 metros de distancia y preguntó. ¿Alguna vez has oído hablar del lignin estilo Kunai? ¿Qué es Kunai? ¿Todavía quieres hacer trampa? La técnica Kunai se obtiene a través del trabajo duro. Jeje, quedará claro en un momento. El examinador jefe, Uchiha Kagami, frunció el ceño. Este grupo de niños no obedeció la disciplina antes de comenzar, así que es difícil. Como último recurso, sólo pudo anunciar rápidamente el inicio de la prueba. Empezando por la izquierda, lanza en orden. Soldadura Uchiha, empieza. Sí. Un niño con cabeza de hongo estuvo de acuerdo. Luego sacó su Kunai, apuntó y lo arrojó. Kunai voló rápidamente y se clavó en el borde del objetivo. Si puedes acertar, consideremos lo calificado. El siguiente, Uchiha Yazuru. Este es un joven con marihuana, que parece dos o tres años mayor que Uchiha Ico. Al poder mantener una cabeza de marihuana en esta familia, en términos de peinado, originalmente lo llamaban el más fuerte. Auge. Su amargura fue precisamente clavada en el corazón rojo del objetivo. La máxima puntuación. Parece que entre este grupo de transeúntes todavía hay uno que puede luchar. Exclamó Uchiha Ico. Pronto será su último turno. Mirando el Kunai de hierro negro clavado en el corazón rojo, comenzó a usar el conocimiento sobre Lignen Estile en su mente. El talento Lignen Estile no aumenta su precisión, pero sí aumenta la agudeza de Kunai. Lo que tiene que hacer no es tan simple como golpear un corazón rojo para obtener la puntuación completa. Una vez completada la preparación, contuvo la respiración y arrojó el Kunai que tenía en la mano. Dar en el blanco a una distancia de 20 metros es sólo una operación básica. Es como un ninja enemigo a 20 metros de distancia, un grupo tan grande de personas que si no pueden golpearlos, simplemente se suicidan. Golpear y matar son dos cosas diferentes. Una vez que el dolor desaparece, la persona que fue golpeada no murió, y depende de si te apuñaló o no. Kunai con Lignen Estile Chakra atravesó el cielo y apuñaló el corazón rojo. Debido a que no había mucha gente y todos los presentes eran maestros de los trazos, aunque los 11 pelos estaban clavados en el objetivo, el examinador no los limpió. Cuando el Kunai de Uchihaiko atravesó el corazón rojo con un rayo imperceptible, el Kunai que originalmente estaba clavado en el corazón rojo se partió instantáneamente en dos. El Kunai hecho de hierro negro es como si lo pellizcaran con plastilina. Kunai bendecido con Lignen Estile Chakra es tan nítido. El Kunai anterior fue cortado por la mitad e inmediatamente, su Kunai atravesó el corazón rojo y atravesó el objetivo sin ningún suspenso. Auge. Todos miraron el agujero negro sobre el objetivo y guardaron un largo silencio. Nadie va a utilizar un Sharingan con el Kunai de un niño de 6 años, por lo que no tienen idea de lo que está pasando. Ni siquiera será verdad. ¿Un niño de 6 años puede tener una fuerza en los brazos tan asombrosa? No, el niño de la familia del gran anciano, ¿cómo podría ese niño perezoso tener tanta fuerza en los brazos? Mucha gente incluso piensa que un tipo tan vago no está calificado para ser un ninja. Pero la realidad se les ha puesto delante. Solo Uchiha Kagami, el examinador de cerca, presenció todo el proceso. Es un junín de élite en el clan. Incluso si no abre Sharingan, su perspicacia no tiene comparación con la de otros. ¿Estilo relámpago? Murmuró. Sabiendo cómo usar Lignen estilo y Kunai a una edad tan temprana, este niño también es, antes de volver a sus sentidos, escuchó a un niño que se tiraba pedos entre los candidatos gritos. Uchiha Iko hizo trampa. Debe estar haciendo trampa. El Kunai de Yazurkun debe haber atravesado el blanco, simplemente se aprovechó de ello. Después de todo, es una tontería infantil. Si lo dices, todos se tirarán un peo. Todos los mayores presentes son ninjas y saben la verdad. Aunque el Kunai de Uchiha Yazuru dio en el blanco antes, también estaba torcido. Si quieres perforar el blanco con una maza en esa situación, necesitas habilidades que quizás no puedas hacer. Si hay un pequeño error, ambos Kunai volarán. Con una fuerza vigorosa, en realidad puede ser un poco más simple. Esta es la única explicación razonable. Es solo que, todos lentamente volvieron sus ojos hacia los dos pétalos de Kunai que cayeron al suelo. ¿Qué tipo de poder puede hacer que un Kunai del mismo material corte el primero como si fuera tofu? Uchiha Kagami miró a los ojos de las personas que lo rodeaban y silenciosamente ocultó las palabras en su boca, luego, dijo. La prueba de lanzamiento de Kunai ha terminado y la prueba de ninjutsu es la siguiente. La prueba de ninjutsu todavía está aquí. Pero esta vez tenemos que estar en fila, no en fila. Entre el clan Uchiha, el ninjutsu característico es la técnica de la gran bola de fuego. Aquellos que no han aprendido este ninjutsu se sienten avergonzados de participar en esta prueba familiar. Esta vez, Uchiha Kagami era el ladrón y dijo. Primero, Uchiha Iko, vamos. ¿Por qué soy el primero? Uchiha Iko también se preguntaba, justo ahora era el último y ahora se convirtió en el primero. ¿Estarás enojado con esos pocos ahora? No hay ninguna razón, puedes usar ninjutsu contra el monumento de piedra frente a ti, déjame felicitarte por cómo te va con tu técnica de la gran bola de fuego. No me gusta el estilo de fuego. Uchiha Iko es una persona honesta, si no te gusta, no te gusta. La tasa de aciertos es siempre un ninjutsu misterioso de estilo de fuego, solo juega por diversión, no hay necesidad de practicarlo como tu propia vida. Al escuchar esto, la comisura de la boca de Uchiha Kagami se torció. Una de las firmas del clan Uchiha es el ninjutsu FIDE STILE. ¿Este niño realmente dijo que no le gustaba? Olvídalo, usa tu ninjutsu más competente, frente a la tabla de piedra frente a ti. Solo entonces Uchiha Iko asintió con la cabeza y miró la gran tableta de piedra negra directamente frente a él. La gran tablilla de piedra mide aproximadamente un pie de alto y unos 70 centímetros de espesor. Está cubierto de marcas, obviamente muchas personas han sufrido ninjutsu en tiempos normales. Parece que algunos miembros de la tribu ya no están satisfechos con evaporar el agua del lago y ya están planeando asar piedras. Mientras se quejaba, lentamente formó sellos. Solo había tres sellos, pero le tomó cinco segundos. Puede ser rápido, pero no tiene por qué serlo. Todos pudieron ver claramente que al final era un sello lignen STILE, pero ni siquiera pensaron en ello. En su conocimiento, hay un ninjutsu estilo rayo que solo necesita tres sellos. No fue hasta que Uchiha Iko movió su palma hacia adelante, y los rayos azul cristalino florecieron como anabí en plena floración, disparando hacia la gran tableta de piedra negra, que se dieron cuenta de que era solo un ninjutsu estilo rayo de nivel C estilo relámpago anabí. Uchiha Iko susurró en su corazón. El estilo lignen que usa es completamente diferente de su cultivo anterior. En el pasado, se lanzó de acuerdo con los principios y la experiencia del pergamino ninjutsu. Y ahora es como un maestro de ninjutsu lignen STILE con millones de habilidades. Aparte de otras cosas, no es exagerado decir que él es el ninjutsu número uno solo en lignen STILE anabí. Si solo existen estos, eso es todo. Otros pueden lograrlo si mueren con un ninjutsu. La diferencia es que su estilo rayo. Anabí tiene un poder mucho mayor, corre más rápido, consume menos chakra y sella más fácilmente. Originalmente había siete sellos de ninjutsu, pero ahora solo se necesitan tres sellos. Cuando el anabí azul golpeó la estela, se abrió de golpe. Acompañado de un fuerte estallido, la estela explotó en pedazos. Esa tabla de piedra, que ha pasado por innumerables refinamientos, finalmente no pudo soportar el peso de la vida en este momento y falleció repentinamente. Todos miraron la escena estupefactos, como si vieran algún monstruo. Si se dijera que este ninjutsu fue realizado por el ite-hunnin Uchiha Kagami, por cierto, solo aplaudirían y elogiarían algunas palabras increíbles. Pero cuando esto le pasó a un niño que solo tenía seis años, pareció demasiado. ¿Sigue siendo este el Uchiha Iko que está inactivo y finge ser un tibre? ¿Es este el hijo de la familia del gran anciano que algunos de su población decían que eran vagos? Imposible, ¿ha expirado la vida útil de esa estela? ¿Cómo podría ser destruido por un pequeño ninjutsu estilo rayo? Ayer todavía estaba practicando aquí. Dijo un tal Uchiha Chin-nin. Oye. Tian Shi-hun, no dejes que te menosprecie, ¿por qué estás hablando de niños de siete años? Fue una coincidencia que no hubiera nada en este momento, pero esta vez no es una coincidencia, ¿cómo puede ser tal coincidencia? Oye. Uchiha Iko, Iko-sama parece haber despertado hoy y de repente se volvió tan poderoso. Incluso un grupo de adultos queda asombrado por el ninjutsu de Uchiha Iko. Cuando giró la cabeza y miró a los compañeros que participaron en la prueba, descubrió que estaban congelados en su lugar como esculturas, sin atreverse a moverse. Las pruebas familiares son todas para niños, por lo que el contenido no será ni demasiado ni demasiado complicado. Lanzar kunai ninjutsu son suficientes. Cuando Uchiha Iko terminó de mostrar su lignen estile, el resto de los idiotas estaban tan asustados que ni siquiera sabían cómo atar el sello. Realmente divertido. Después de la prueba de la mañana, alguien sacó a la fuerza Uchiha Iko de la residencia familiar al mediodía. Después de la guerra, la economía de Konoha todavía se estaba recuperando. Dos grandes jefes del clan Senju murieron y confiaron la aldea a un joven Sarutobi Hiruzen en su lecho de muerte. Sarutobi Hiruzen, que sólo tiene 24 años, está lejos de ser suficiente tanto en prestigio como en capacidad. No es que sea una mala persona. Pero en comparación con los dos ocaje anteriores, la brecha entre los aldeanos es relativamente grande. Entonces, ¿por qué me llevaste a la escuela ninja? ¿La Ozi fue allí para desperdiciar su juventud? Uchiha Iko frunció el ceño, insatisfecho. El anciano uchiha anticuado miró a Uchiha Iko sin expresión, luego miró el letrero de la escuela ninja y dijo. Tu juventud aún no ha llegado, incluso si vienes, debería estar allí. Lo perdí. Ya le dije a ocaje que la escuela ya ha reservado un lugar para que te unas a la clase, así que apúrate y toma tu lugar. Entonces déjame decirte que ir a la escuela es para socializar, y socializar cuesta dinero. Mis gastos de subsistencia se duplicarán en el futuro. Tres veces para ti, vete. Joder, qué generoso. Uchiha Iko solo quería hacer trampa, pero no esperaba, este viejo es tan rico. Perdido, debería haber sido diez veces el precio ahora. Pero las palabras ya llegaron a este punto, no puede violar el pacto del caballero. Si aceptas ir, definitivamente irás. Al entrar solo a la escuela ninja, debería haber sido recibido por sus superiores, y el maestro salió a saludarlo pronto. Era un hombre de mediana edad poco confiable. Con gafas gruesas, la persona delgada parece estar flotando. ¿Eres Uchiha Iko? Bienvenido. Sí. Está bien, Ian, por favor ven conmigo y te llevaré a tu clase. Uchiha Iko no respondió, solo siguió a la maestra. El edificio de enseñanza es muy pequeño, pasando por el pasillo, parece que hay cuatro clases en total. La delgada maestra se detuvo en la puerta del salón marcada como A, primero y llamó a la puerta. Luego, entró con Uchiha Iko. De todos modos, en el salón de clases también hay un grupo de niños pequeños, y puede que esté aquí su futura esposa, por lo que no está nervioso, pero mira muy cómodamente. En el clan Uchiha, la mayoría tiene el pelo negro y muy pocos son de color claro. Y aquí, es simplemente yo en Anair Salón, sin mencionar todo tipo de peinados extraños, solo ese color de cabello, todos se pueden convertir en una luz de siete colores. Etc. ¿Por qué ese afro de pelo blanco te resulta familiar? ¿Por qué esa carita blanca con cabello negro te resulta familiar? ¿Y ese aeropuerto rubio, o, es demasiado decir eso de una niña de seis o siete años, eh? ¿Qué estás mirando, el niño de la familia Uchiha? ¿Me adoras, maestro Jiraiya? Dijo con orgullo el afro de pelo blanco. Aunque la profesora estaba al frente, el afro estaba inquieto. La familia Uchiha es muy reconocible. Siempre que sea un individuo y sus ojos no sean ciegos, básicamente conoce el emblema familiar. Silencio. Jiraiya. Fuera. Gritó la maestra enojada. Otros no conocen al hombre delegado que tiene delante, pero él sí. Este es el actual director de la escuela ninja. No es un Uchiha cualquiera que el director lo entregue en persona. Todavía sabe un poco sobre las tres o dos cosas de la gran familia. Jiraiya hizo una mueca y salió con mucha habilidad. El llamado a, primero las clases son básicamente personas con estatus y talento. El talento de Jiraiya no es malo y sus antecedentes familiares no son malos. Pero si quieres compararlo con el Uchiha que trajo el director, todavía es un poco corto. La única en la clase que se puede comparar con ella es la princesa rubia. Después de echar a Jiraiya, se consideró un ejemplo para los demás, por lo que la maestra acarició la espalda de Uchiha Iko y dijo con una sonrisa. Déjame presentarte a todos, nuevo compañero de clase. Uchiha Iko ignoró el problema de Jiraiya hace un momento y dijo sin comprender. Yo, Uchiha Iko. ¿Se ha ido? Se ha ido. El maestro se rascó las sienes con una sonrisa y dijo. Estudiante Ian, ¿qué sueño tienes? Al escuchar esto, Uchiha Iko miró al profesor con sorpresa, y la figura de cierto maestro Van apareció en su mente inexplicablemente. Tú, ¿qué sueño tienes? Esto realmente no parece un buen programa de voz. ¿Podría ser Dream Blue? Mi sueño es la paz mundial. La respuesta más superficial del siglo XXI. Sin embargo, esta es la respuesta más superficial del siglo XXI y resulta ser el mejor discurso del mundo ninja y de la escuela ninja. Algunas personas dicen que no hay distinción entre grandeza y bajeza en los sueños. Pero en este momento algo ha cambiado. En este salón de clases, el sueño de más del 50% de los pequeños fantasmas es ser OKG, incluso si no quieren ser OKG, todavía quieren ser los dignatarios frente al OKG. Mi cerebro está oxidado. ¡Qué gran concepción de esta repentina paz mundial! Decir estas cuatro palabras por sí sola le da a la gente una sensación de majestuosidad. Debes saber que la guerra terminó poco antes y tuvo un precio muy alto. Este tipo de sueño es simplemente asombroso. La expresión indiferente de Uchiha Iko, sumada a su psicología y temperamento muy superiores a los de ellos, les hizo olvidarse de pensar en la viabilidad de este sueño por un tiempo. Si un bastardo como Hiraiya dijera algo así, me temo que solo haría reír a todos. Es increíble. Yansan puede tener un gran sueño, realmente quiero hacerme amigo de él. Se ve muy fuerte, voy a hablar con él más tarde después de clase. Esa persona parece hablar en serio, no puedo hacerlo. Al escuchar las voces de la audiencia, Uchiha Iko se sintió un poco aliviado. El pensamiento de los niños en esta época sigue siendo positivo, a diferencia de un cierto período de paz, donde pensaban en aparearse después de comer y beber. Estudiante Ian, parece que eres muy popular, así que ve y siéntete allí primero. Siguiendo las instrucciones del maestro, esa posición no es más que la última fila de la princesa rubia. El aula está dividida en escalones, para que no tengas que preocuparte demasiado por tu altura. Mientras tu vista esté sana, podrás sentarte en la última fila sin ningún problema. Además, en este grupo de edad, siempre que no sean semidiscapacitados, todos tienen aproximadamente la misma altura. Sentado en el asiento, había un libro de texto preparado para él hace mucho tiempo, pero aún así miró primero por la ventana por costumbre. No muy lejos de la ventana se encuentra el antiguo parque infantil. En este momento, el antiguo patio de recreo ha sido renovado y se han puesto los cimientos, y parece que lo van a cubrir. Es cierto pensarlo, la guerra ha terminado, las mujeres jóvenes de todas las calles están llenas de barrigas grandes y el baby boom después de la guerra es natural. También se puede ver en esto que la política de Konoha es expandir sus tropas. Deje que Uchiha se siente detrás de Senju, gracias a la maestra de la escuela que se atrevió a arreglarlo. No importa. Lo importante es que cuando Uchihaiko abrió el libro de texto, lo que vio casi le hizo olvidarlo. Esto es en realidad una función. Lo sé. ¿Dónde está el libro de texto para el primer grado de la escuela primaria? La Uchiha realmente se arrodilló. Ahora comprende por qué tantas personas no son actas para ser ninjas. Me quedé atrapado en el primer nivel y la familia del plebeyo no tenía muchos antecedentes, y si no podían pasar este nivel, ni siquiera chakra podría tocarlo. Quizás los que no consiguen pasar de nivel digan que odian a los ninjas, quechadora y polifenoles del té. En un mundo donde la tasa de mortalidad es ridículamente alta, ¿quién no quiere un poco de autoconservación? Lo anterior se refiere a familias civiles. La familia ninja es otro asunto. Empiece más alto que otros. Entonces, quien ame aprender esto puede aprenderlo. Liberados de las ataduras de sus pensamientos, los ojos de Uchihaiko comenzaron a vagar. Su compañero de escritorio es un idiota. La figura se desarrolla horizontalmente y no es muy mayor, pero parece bastante elegante. También hay una gran palabra comida escrito en la ropa, y recuerda que al clan Akamichi le gusta esta mano. No lo llamó estúpido solo porque estaba gordo, sino porque, a pesar de que los ojos de la maestra estaban puestos en él, todavía tomaba bocadillos a escondidas. Al igual que los estudiantes de primaria, toman disimuladamente un puñado de papas fritas, aprovechan que el maestro escribe en la pizarra e inmediatamente se las meten en la boca, fingiendo que se toman en serio la idea de escuchar a la clase. Se lo metió en la boca y no se atrevió a masticarlo, pero no sabía que el plato de su gran cara sobresalía como una gran sandía. Vamos, Akamichi Kitasan, responde tú. La maestra finalmente no pudo soportar que pasarán lista. De repente, al ser nombrado, Akamichi Takata saltó como si le hicieran clic. Pero no podía abrir la boca, tan pronto como abrió la boca, quedó expuesto. Akamichi Kitta, ¿por qué no hablas? El maestro preguntó. ¿Es esta pregunta sobre la técnica de fuerza de chakra para aumentar la tasa de acierto y la velocidad de vuelo de los shurik en interrogación de cierre difícil? El niño aún no sabe lo que es un rescate y ahora incluso sus buenos compañeros de juego se ríen de su ingenuidad. Al ver que Akamichi Takata se sonrojaba y su frágil espíritu estaba a punto de colapsar, Uchiha Iko levantó la mano. Uchiha Iko, ¿tienes algo que decir? Tan pronto como se mencionó a este recién llegado, todos en el salón de clases miraron fijamente. Tsunade en la primera fila estaba un poco curiosa. Ella pensó que, como tribu Uchiha, él sería arrogante si se uniera a esta clase, pero no esperaba exponerse en la primera clase. Este no es el estilo del clan Uchiha. Vi que Uchiha Iko se puso de pie y respondió esta pregunta con sus acciones prácticas. De hecho, se trata del punto de intersección de la parábola y el eje X y de la aceleración. Está bien, ustedes dos siéntense. El maestro no se sorprendió demasiado por la actuación de Uchiha Iko, después de todo, él es un hijo de la familia de Uchiha. Y Uchiha fue traído por el propio director, ¿cómo podía ser un mal estudiante? Los dos se sentaron y el profesor continuó la conferencia. Akamichi Takata le entregó silenciosamente a Uchiha Iko las patatas fritas que estaban en el cajón. Gracias. Él susurró. Uchiha Iko agitó la mano y rechazó las papas fritas, olvidé lavarme las manos antes de entrar, la próxima vez. Tiene la costumbre de lavarse las manos antes de las comidas y nunca podrá comer sin lavarse las manos. Tsunade en la primera fila miró hacia atrás en silencio. Sentada en la primera fila, naturalmente podía escuchar una vocecita detrás. Encontró, este Uchiha, algo diferente. Una clase terminó rápidamente y Jiraiya, quien fue castigado por estar de pie, entró con arrogancia. Fue directamente hacia Uchiha Iko. Oye. Vaya, el tío que acabas de matar fue castigado a permanecer en pie, ¿qué dices? Antes de que Uchiha Iko respondiera, Akamichi Tata habló primero. Jiraiya, no puedes culpar a Iko en este momento, fue tu maestro quien te pidió que hicieras un ruido para dejarte salir. El tono del hombrecito gordo era algo cobarde. Aunque Jiraiya no es en Huni Yuga, es bastante activa en la clase, la gente honesta le tiene miedo a este tipo de personas. No es asunto tuyo, Akamichi. Vete, le voy a dar una lección a este chico nuevo. Jiraiya se rió salvajemente y se arremangó. Al final, antes de que pudiera hacer un movimiento, hubo un fuerte codazo por detrás. El poder resonó en su cavidad y se escuchó un sonido ahogado. Jiraiya, lágate de aquí, aléjate de mí. Tsunade apretó los puños y dijo enojado. Dado que Jiraiya está frente a la mesa de Uchiha Iko, es natural estar detrás de la silla Tsunade. Con dolor en la espalda, Jiraiya saltó por el pasillo sonriendo, oye, oye. Tsunade, este tipo pertenece a Uchiha, ¿puedo darle una lección? No tengo tus pensamientos aburridos, infantil. ¿Eh? Jiraiya fue alcanzado por un rayo. Infantil es a menudo una palabra que hace que un hombre se vuele el pelo. Aunque Jiraiya todavía es un niño, todavía recibió un duro golpe. Oye. Orochimaru. Tú, Jiraiya estaba a punto de abandonar a Tsunade y encontrar a su mejor amigo para curar el trauma. Sin embargo, Orochimaru tiene cara de póker y sus ojos no están enfocados en absoluto. Punto punto punto. En ese momento, Uchiha Iko sonrió, se levantó y miró a Jiraiya a los ojos, me gusta la paz, no me gusta pelear. ¿Eh? ¿Eres un cobarde que me ha mi tío? Si estás dispuesto a disculparte conmigo, entonces te perdonaré. Me gusta la paz y no me gusta pelear, pero eso no significa que me puedan provocar. ¿Así que aceptaste el desafío de mi tío? ¿Te llamas viejo? Incluso antes de escribir tu horóscopo, vamos a practicar en el patio de recreo. Si fuera Uchiha Iko ayer, no se atrevería a ser tan arrogante. Era simplemente un hombre común que aprendió dos ninjutsu de nivel C a la edad de seis años. Pero el Uchiha Iko de hoy es diferente. La riqueza inmaterial obtenida del sistema Gobi es suficiente para mejorarlo mucho. Los productos secos en la mente son la confianza para hablar. La tecnología disponible es el pilar de apoyo. Y vi que los dos llegaron al patio de recreo, porque era un día de trabajo, aquí no había ninguna construcción, solo quedaban algunos cimientos sin terminar. Los dos separaron uno frente al otro y los compañeros que observaban la emoción formaron un círculo. Efectivamente, ver la emoción es un problema común en otro mundo. Ian, ¿por qué no llamo al maestro? Hiraiya es muy poderoso, ni siquiera puedo vencerlo. Akamichi Takata se lo recordó amablemente. Sin embargo, Uchiha Iko simplemente hizo un gesto con la mano. No te preocupes, si no le arranco los dientes de leche hoy, mañana seguirá pitando. Oye. Hiraiya escuchó, un poco enojado, recuerda el sello de la reconciliación, el sello de la reconciliación, yo soy la espada, te traspasaré. Sí, sí, eres tacaño. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a regañarme? Ah. El puño en su mano seguramente golpeará la cara de Uchiha Iko. Sorprendentemente, el puño de Hiraiya atravesó la cabeza de Uchiha Iko. No importa cuán poderoso sea el puño, no puede ser así, ¿verdad? Técnica de clonación. A lo lejos, en el salón de clases, murmuró Orochimaru, a quien no le gustaba mirar. No es de extrañar que la técnica clon se utilice en el programa A, primero clase. Lo excelente es que puede tener un efecto milagroso con un clon en combate real. Esta es sólo una técnica de clonación normal, no una técnica de clonación de sombras. La practicidad de la técnica de clonación es muy pobre, no es fácil utilizar un clon ordinario hasta este punto. Vi que cuando el puño de Hiraiya golpeó al avatar, antes de que pudiera reaccionar, un puño salió disparado por el rabillo de su vista. Su cuerpo en realidad estaba escondido a la sombra del clon. Hiraiya recibió un fuerte puñetazo en la mandíbula, como si lo hubieran lanzado por encima del hombro, y salió volando a diez metros de distancia. Apareció. El legendario freno de cara. Uchihaiko no persiguió la victoria, después de todo Hiraiya todavía es un niño, déjalo ir, ah. Duele. Me mata. Hiraiya se levantó y le tocó la cara. Los moretones lo dejaron sonriendo hasta quedar irreconocible y fueron muy dolorosos. Sin embargo, ¿quién es Hiraiya? ¿Cómo pudo renunciar a su unidad por este pequeño dolor? El carácter de una persona se puede ver desde su infancia. No sintió odio por esto, simplemente fue arañado y su poder era inferior al de los demás. Las habilidades no son tan buenas como las de los demás, pero él no está dispuesto a inclinarse. Otra vez, fui descuidado hace un momento, esta vez hablaré en serio. Te derrotaré. Depende de usted. Al ver pelear a Uchihaiko, Hiraiya apretó los puños, dejando el dolor a un lado y pensando en cómo defenderse. Esta vez no se apresuró a avanzar para no volver a ser engañado. Él no tiene prisa, otros todavía tienen prisa, la clase está por comenzar, si no termina, será un entrenamiento militar cuando el maestro venga más tarde. Sobre Hiraiya. Está todo aquí, no seas cobarde. No es gran cosa ver la emoción. Sí, Hiraiya, ¿no acabaste de decir que ibas a derrotar a Uchiha? Arriba, 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 quien quiera a cuyo nieto. Después de todo, Hiraiya no tiene la amabilidad de las generaciones posteriores y todavía no soporta que se burlen de él ahora. Un grupo de personas lo llamó para que se fuera y sus manos y pies estaban fuera de control. Uchihaiko miró a Hiraiya que corría de nuevo, sin demorarse más, y se movía con ambas manos. Orochimaru en el salón de clases distante notó este detalle e inmediatamente saltó por la ventana, el ninjutsu analizado se ha vuelto útil e incluso el sello de la técnica se ha simplificado. Los tres sellos se completaron en un segundo, y luego avanzó con una mano, Chakra llevó a cabo la transformación de la naturaleza del atributo del trueno y produjo truenos y relámpagos. Los truenos y relámpagos en plena floración son como anabí, y como una red que envuelve el Udetiandi, florecen en un instante. Hiraiya es el pez en la red. Este ninjutsu inesperado, entre los estudiantes de toda la escuela ninja, nadie puede evitarlo. Sin embargo, justo cuando el rayo estaba a punto de golpear a Hiraiya, de repente se levantó un muro de tierra. El muro de tierra recibió el golpe para Hiraiya. De lo contrario, Hiraiya ya está fumando. Uchihaiko miró de reojo con interés y vio que Orochimaru estaba jadeando por la huella del estilo tierra, y la pared de tierra era su ninjutsu. ¿Tú, quieres matar a Hiraiya? Orochimaru jadeó. Sin que Orochimaru lo supiera, durante la prueba matutina de Uchiha, el estilo rayo de Uchihaiko destruyó instantáneamente el monolito gigante. Pero justo ahora, la inmadura pared de flujo de tierra del estilo tierra bloqueó perfectamente el estilo rayo. ¿Qué significa en el medio? Uchihaiko sonrió y no respondió a Orochimaru. En ese momento, sonó el timbre de la clase y todos se apresuraron a regresar al salón de clases. Solo Orochimaru y Hiraiya permanecieron en el patio de recreo. Hiraiya se limpió el linaje de su rostro y volvió a sonreír de dolor, Orochimaru, gracias, no esperaba que pudiera usar lignen de estilo, lo subestimé. Orochimaru no respondió a Hiraiya de inmediato, todavía estaba pensando en la escena en ese momento. Como hombre al que le gusta pensar, le gusta mucho pensar. No hay nada de malo en ello. A menudo, cuando el profesor hace una pregunta en clase, piensa en muchas cosas, como la vida real, la simulación de combate, el contraataque desesperado, etc. Pensó en ello, desde que Uchihaiko entró hoy al salón de clases hasta la pelea de ahora. Esa persona, no tendrá intenciones asesinas para Hiraiya. De repente comprendió que. Incluso contó mis acciones, sabiendo que ayudaría a Hiraiya, por lo que retrasó el lanzamiento del igne en estilo, gran parte del igne en estilo tiene que ver con la velocidad. Es imposible para esa persona condensar chakra con una mano después de completar el sello y dejar que los truenos y relámpagos bailen en la punta de sus dedos. Al mismo tiempo, qué rápido se libera el rayo, definitivamente más rápido que su muro de flujo de tierra estilo tierra. En teoría, si saltara por la ventana del aula, nunca podría alcanzarlo. Pero aún así lo alcanzó. En otras palabras, el objetivo de esa persona no es Hiraiya, sino el turiubi que lo está esperando. Esa persona, no intentó matar a Hiraiya con ninjutsu. Todo está en sus cálculos. Orochimaru se giró en estado de shock, miró la espalda del hombre que saltó al salón de clases a través de la ventana y lo grabó en su mente. Oye, Orochimaru, ¿por qué estás temblando de miedo? Mira, estoy bien después de haber sido golpeado. Hiraiya murmuró con fuerza. Al escuchar esto, Orochimaru empujó a Hiraiya con una mirada aburrida y dijo fríamente. Idiota, no vuelvas a hacer el bien con él, si quiere lastimarte, ahora estás muerto. Oye, oye, ¿no tienes eartestile? Puedes ayudarme. Orochimaru miró a Hiraiya con ojos indiferentes, no tienes cerebro, ve a practicar el estilo tierra tú mismo. ¿Eh? Vamos, no me gusta el estilo tierra, me gusta el estilo fuego. Después de que las palabras cayeron, Orochimaru ya se había dado vuelta y se había ido, solo diciendo. Vete, no me gusta el estilo fuego. ¿Eh? ¿Estás menospreciando a Fira Estile? Apestosa cara de póker. Arroba por ciento y. Hiraiya corrió al salón de clases después de que Orochimaru maldijera. Pero, después de todo, llegaron un paso demasiado tarde. La maestra ya entró con el timbre de la clase. Cuando Orochimaru dio el informe, el maestro vio que era un estudiante de honor y le dio un paso hacia abajo, Orochimaru, ¿por qué entraste? Acabo de tener dolor de estómago y ahora está mejor. Bueno, presta atención a tu cuerpo. Sí. Orochimaru regresó al salón de clases sin incidentes y se recostó en su asiento. Inmediatamente después, Hiraiya corrió hacia la puerta con la cara medio magullada. Para. Hiraiya. ¿Qué estás haciendo ahora? La maestra inmediatamente se sintió infeliz. Tengo diarrea, simplemente fui a solucionarlo. ¿Tú también tienes diarrea? La maestra miró la herida en la cara de Hiraiya, ¿te caíste al baño? Sí, sí, me caí accidentalmente. ¿Caer primero? El humor moralista del profesor no animó el ambiente del aula. Se paró en el podio y los miró, sintiendo que algo andaba mal con este grupo de personas hoy. Estas personas todavía son jóvenes y no pueden ocultar cosas en sus corazones. El profesor sabía por años de experiencia que el problema estaba en el estudiante de primer año Uchiha Iko. En relación con la herida en la cara de Hiraiya, no es difícil adivinar que las dos personas tuvieron un conflicto. Durante la última clase, Hiraiya estuvo bullicioso y era obvio. Sin embargo, cuando ingresas a una escuela ninja, las peleas son inevitables. Por lo general, Hiraiya también salta mucho, pero hoy sufrí una pérdida, así que lo tomé como una lección. Una cosa más es peor que una cosa menos, el profesor no lo persiguió. Continúa con su clase. No sabían que todos los estudiantes de la audiencia ya habían perdido la cabeza. ¿Qué vieron hace un momento? Ninjutsu. Ninjutsu estilo relámpago. Cuando entré a la escuela ninja, solo quería aprender algunos ninjutsu y convertirme en un excelente ninja. Pero hasta ahora, algunos de ellos ni siquiera han dominado la técnica de los tres cuerpos. Pero Uchiha Iko realizó directamente el ninjutsu lightning style hace un momento. Aunque se trata de una clase de élite, no significa que todos sean miembros de la familia. A excepción de unas pocas familias icónicas, grandes y pequeñas, más de dos tercios del resto son caballos oscuros asesinados por las masas. No importa cuán oscuro sea el caballo oscuro, también siente envidia de Tianma. Ambos son miembros de la clase élite, la brecha entre ellos realmente no es tan grande. Si bien todos sentían envidia, parecían decepcionados al mismo tiempo. El golpe psicológico causado por ese tipo de brecha no se puede recuperar en uno o dos días. Nada de esto tiene nada que ver con Uchiha Iko. No importa si importa. En esta tierra de un metro, sólo los fuertes tienen derecho a aparearse, o no, sólo los fuertes tienen derecho a hablar. Sistema, ayer pudiste analizar todo y de repente tuve una idea, ¿puedes explicármelo? En la segunda clase, Uchiha Iko empezó a fingir estar dormido. Se comunica internamente con el sistema. De vuelta al anfitrión, ¿quieres analizar el pensamiento? Mientras decía eso, también se mostró la columna de análisis del sistema y la idea se convirtió temporalmente en un icono de texto. Ah, no, no, quiero decir, ¿puedes analizar mi cuerpo? Descubrí que mi cuerpo está demasiado débil. Tienes que confiar en el ninjutsu para luchar contra Jiraiya, lo cual es muy malo. La razón principal es que hay menos ejercicio físico y, en términos de habilidades físicas, puede que no sea el oponente del actual Jiraiya. Seguro. Lo que quiero saber es en qué estado me encuentro durante el proceso de análisis. Regrese al anfitrión, su estado actual no se verá afectado de ninguna manera hasta que se complete el análisis. Por ejemplo, si analizaste Lignin de Stilenavi antes, aún puedes usar Lignin de Stilenavi durante el proceso. Una vez completado el análisis, obtendrá los resultados del análisis. Entiendo. Anfitrión, ¿quieres analizar tu cuerpo? Sí. Dim-Dom, recuerdale al anfitrión que los datos de tu cuerpo han sido analizados y que tomará 7 días. Esta puede ser la primera persona que se atreve a burlarse de su cuerpo después de usar el sistema una vez. Sin embargo, el análisis es análisis, no disección. Además, si mueres, mueres, cuenta la bola. Oh, parece que estos 7 días tienen que esperar lentamente. Después de todo, la espera es agotadora y, al quinto día, ya no podía soportarlo más. Como su cuerpo no era lo suficientemente fuerte, comenzó a entrenar duro. Hay un límite para este esfuerzo, mientras se sienta cansado, inmediatamente se sentará y descansará durante media hora. No puedes forzar tu cuerpo al límite y practicar desesperadamente, eso dejará heridas ocultas en tu cuerpo, de todos modos, nadie peleará con él por comida, entonces, ¿por qué pelear? El resumen es. No puedo cansarme. De todos modos, los fines de semana son libres y él no va a trabajar ni al 996. Youza y Youza y, ven y se acabó. Lo que otros cultivan es el cuerpo, lo que él cultiva es el estado de ánimo. Justo cuando terminaba la segunda serie de flexiones y se sentaba a su lado para beber agua, de repente escuchó un estallido de movimiento no muy lejos. Desde la distancia, suena como si alguien estuviera golpeando un pez de madera, pero si escuchas con atención, puedes ver que está cortando una estaca de madera con una herramienta de hierro. Los artículos de hierro no deben ser demasiado gruesos y el contenido de acero no debe ser pequeño, de lo contrario el sonido no será tan apropiado. Mientras Uchihaiko descansaba, se acercó con curiosidad para echar un vistazo. Este campo de práctica es relativamente remoto y él solo vino aquí para practicar aprovechando la lejanía. Después de todo, un ninja practicaba durante 10 minutos y descansaba media hora, y sería vergonzoso correr la voz. Otros no pueden descubrirlo. Apartando las hojas, vio a un chico de pelo blanco de aproximadamente su edad. No es como jiraiya, el tipo tonto de jiraiya que hace que su cabello parezca un fantasma. La persona frente a mí, sin importar su estética o temperamento, se parece al personaje secundario masculino de pelo blanco de los cómics. Presta atención a una palabra interesante. Su primera reacción cuando vio a esta persona desde atrás, el nombre Ataque 50% apareció en su mente. Pero obviamente hoy en día, Ataque ni siquiera es un huevo en 50-50. Entonces dio la vuelta y se hizo a un lado, y descubrió que la persona no llevaba máscara. Es un buen tipo sin máscara. Salió y preguntó. ¿Quién eres? Al escuchar el sonido, Baifa se detuvo, se giró y respondió después de una pausa de dos segundos. Soy Ataque Sakumo, eres Uchihaiko de la clase A, 1. Vi el intercambio entre usted y el señor Orochimaru ese día. Genial, pero definitivamente te superaré. Ataque Sakumo. Malera, dientes blancos. Aunque todavía no le han salido los dientes de leche. Ha atrapado a este hombre legendario. También quería conocer a esos ninjas conocidos cuando viajaba a través del tiempo, pero la población de la aldea de Noa era mayor de lo esperado y, debido a la guerra, no se atrevía a simplemente de angular por la aldea. Ahora es la primera vez que veo a Ataque Sakumo. Aunque es un poco brusco preguntarle a alguien quién eres tú, pero entre los hombres prestan atención a la primera impresión con un martillo. Dijiste que me viste entrenando con Orochimaru, ¿eh? ¿Cuándo entrené con Orochimaru? Hace cinco días, porque vi tu fuerza, practicaré duro aquí todos los días. Ataque respondió honestamente. Hace cinco días, entonces es una cita con Jiraiya, ¿verdad? Orochimaru es solo un luchador. ¿Cómo podría ignorarse a una de las partes? Baimao, ¿por qué molestarse en avergonzar a Baimao? Uchihaiko miró la espada rota en la mano de Ataque Sakumo y la estaca de madera frente a él. La pila de madera de Azuzaifa con un diámetro de 30 centímetros casi fue cortada por la daga que tenía en la mano. Una espada corta, no una espada larga, ni una espada. Para usar esa cosa para cortar estacas de Azuzaifa, primero debes tener una mano que no sufra ampollas de sangre. Si no me crees, puedes intentarlo. De todos modos, las manos de Ataque Sakumo estaban envueltas en una gasa, por lo que no sabía lo que estaba pasando y no se atrevió a preguntar. Puede usar una espada corta para cortar montones de madera de Azuzaifa hasta que estén incompletos y se rompan. ¿Qué diablos es el trabajo duro? A través de. Implacable. No es lo que piensas, hace cinco días, no estaba peleando con Orochimaru, ¿ah, qué? En realidad, estaba peleando con Hiraiya. Orochimaru simplemente trató de persuadir a la pelea, y luego simplemente jugamos uno contra el otro. En otras palabras, ¿ustedes dos no han ejercido toda su fuerza? Sí, siempre y cuando hagas clic. Ustedes son tan fuertes que parece que tengo que trabajar más duro. Ja ja ja. Esta es la actitud que deseas. Práctica. Práctica hasta la muerte. Ese día, Ataque Sakumo finalmente recordó el miedo de ser dominado por la clase A. Dos días después. Ha llegado el momento propicio de abrir el ataúd para la autopsia. Dim dong, Felicitaciones al anfitrión, este análisis duró siete días y se completó. En un instante, Uchihaiko sintió una fuerza extraña fluyendo a través de su cuerpo. A diferencia del último análisis del ninjutsu lignen estile, esta vez analizó su propio cuerpo. El sentimiento que trae es el más intuitivo. En una palabra, cómodo. Después de acostumbrarse a este sentimiento, comprobó los resultados del análisis. Parece que no hay cambios en la fuerza, y el cuerpo no se ha convertido en un chico demonio musculoso como un super saiyan, y la sensación no ha cambiado. ¿Por qué todavía me siento un poco extraño en este momento? Espera. Uchihaiko se miró en el espejo, no es que hoy se vea un poco guapo, pero después de que le entregaron el sistema de análisis, apareció en su mente un diagrama de meridianos en 3D. Cuando se miró en el espejo, la imagen del espejo y el diagrama simplemente se combinaron. En el cerebro de la imagen del meridiano azul, hay una etiqueta de trazo rojo. Sharingan. Esto es. Volviendo al anfitrión, este sistema ha analizado tu cuerpo y ha personalizado cientos de formas de mejorarte. La manera de mejorarte a ti mismo, Uchihaiko asintió y murmuró. Luego la línea de visión descendió, desde el cerebro hasta el torso, y finalmente se detuvo en la parte que todos los hombres comprenden. Este tipo, ¿puede haber alguna manera de mejorar o algo así? ¿Te gusta ir a trabajar temprano? Lo he soportado durante 6 años. Vi que mientras se concentraba, apareció una marca roja en esa parte, indescriptible. Miró lo indescriptible y mucha información apareció en su mente. Indescriptible. Enterrar lo indescriptible en arena caliente durante 30 minutos y persistir durante 10 años para obtener la capacidad indestructible del diamante. Indescriptible. Al encajonar huevos de doble yema durante 10 minutos al día durante 5 años, puedes obtener potencia de fuego ilimitada. Indescriptible. Karma puerro, ¿entiendes? Matt, ¿es esto algo que hace la gente? Adiós, adiós. Desesperado, volvió al tema. Sharingan. Acerca del método revelador de Sharingan, resulta que no tienes que morir. Uchihaiko murmuró para sí mismo. Anfitrión, Sharingan es una de las habilidades constitucionales de la familia Uchiha. El hecho de que esté encendido o no no interfiere con su existencia real, por lo que no tiene nada que ver con si la gente muere o no. Bueno, déjame saber si hay alguna forma de abrir los ojos y trata de encontrarla más fácil. Mientras hablaba, su mirada se dirigió nuevamente hacia la cima. A medida que aparece la imagen del sistema, aparece el mensaje Sharingan. Etiqueta, una gran cantidad de cuadros de información gráfica y de texto se muestran frente a usted. 1. Mire directamente al sol durante 3 horas todos los días y asegúrese de abrir Sharingan dentro de los 7 días. La constitución de cada Uchiha es diferente. Este método sólo es adecuado para el propio anfitrión. Mirar directamente al resplandor del sol puede templar los ojos generales del anfitrión. Al alcanzar cierto nivel, el Sharingan se abrirá automáticamente. 3 horas. ¿Por qué se enfrentó al sol durante 6 horas y la Ozi murió repentinamente? Siguiente. 2. Fortalecer la condición física. La energía mental del anfitrión no es débil. El cuerpo humano es un todo, lo que requiere un equilibrio del yin y el yang. Ahora el cuerpo débil limita la energía mental del anfitrión. Siempre que se mejore la condición física, la energía mental se puede utilizar por completo para abrir Sharingan automáticamente. Hígado otra vez. Siguiente. Uchihaiko deslizó el mensaje hacia la izquierda con cara de disgusto. 3. Regusto al miedo, el miedo es un catalizador muy poderoso para el ser humano. Si el anfitrión no tiene suficiente miedo en su corazón, este sistema puede ayudarlo a crear pesadillas. Maldita sea, el próximo. ¿Cómo puedo asustarme especialmente? 4. Haz lo que el anfitrión resista más. 5. Habla de un amor triste. 6. De acuerdo con la ruta de los meridianos proporcionada por este sistema, se ejecuta eficazmente la energía mental para estimular el cerebro, secretando así un chakra especial, que se refleja en el nervio óptico para cambiar los ojos y se puede abrir el Sharingan. Originalmente, en su opinión, la apertura de los ojos de Sharingan siempre iba acompañada de una estimulación mental violenta, y la concreción era la muerte o algo así. Pero entre los cientos de métodos reveladores que ofrece el sistema, 99 de ellos no requieren una persona muerta. En otras palabras, no tiene nada que ver con otras personas. Abrir los ojos es cuestión de una sola persona. Abre los ojos a la ciencia. Elijo el sexto, no por nada más, sólo por el auspicioso Liuliudasun. Uchiha Iko se sentó rápidamente y siguió el método dado en el sexto artículo del sistema para hacer funcionar la energía mental de acuerdo con el diagrama de meridianos para estimular el cerebro. La energía mental es la importación y la secreción cerebral es la exportación, formando así una cadena de suministro de energía. El cerebro retroalimenta el chakra especial de la familia Uchiha, y este chakra especial se refleja en el nervio óptico para cambiar los ojos, es decir, el poder de la pupila, es decir, abrir los ojos. El enfoque científico suele ser la búsqueda de una alta eficiencia. Cuando Uchiha Iko volvió a abrir los ojos, sus pupilas oscuras se volvieron de un rojo cristalino. El color del Sharingan de Yigouyu aún no es tan oscuro y las pupilas son como cristales rojos, lo cual es realmente hermoso. Esto me abrió los ojos, me siento un poco aturdido, murmuró Uchiha Iko. No pidió dos anzuelos y tres anzuelos tan pronto como abrió los ojos. ¿No ves? Esas personas que abrieron los ojos con demasiada fuerza han experimentado lo que experimentaron y con lo que terminaron. Paso a paso lentamente es el camino real. Sistema, abre el panel de atributos y celebra por el joven maestro. Anfitrión, le mostrará el panel personal. Anfitrión. Uchiha Iko era. Seis años límite de sucesión de sangre. Sharingan nivel de chakra. Genin fuerza física. Genin nivel de espíritu. Chning ninjutsu aprendido. Estilo fuego, gran técnica de bola de fuego, estilo rayo, anabi. Arriba. Uchiha Iko miró el panel virtual y asintió. Durante este período de tiempo, practiqué varias veces, pero no esperaba que chakra y fuerza física llegaran a genin. La hoci es realmente un genio. Chakra es el nivel genin, este nivel es sólo el nivel de posicionamiento en comparación con la línea promedio. Después de todo, cuando algunos monstruos no están calificados para genin, chakra ha superado a algunos junin anémicos. Lo mismo ocurre con los niveles de fuerza física. También hay tanques y pieles crujientes entre los ninjas. Su punto fuerte es también el nivel de posicionamiento respecto a la línea media. Para ser honesto, en su nivel actual, sería un segundo solicitar directamente la graduación anticipada. La calificación del sistema es el estándar entre los estándares. No sabía si había una diferencia en los métodos de evaluación entre los años de guerra y los años de paz. Pero eso no le haría luchar directamente contra un chignin normal, ¿verdad? Entonces no se llama graduación genin, se llama evaluación chignin. Ian. Ian, quédate adentro, sal rápido. Un anciano gritó frente a la casa. Uchihaiko, que estaba de muy buen humor, frunció el ceño y abrió la puerta de una patada, Kaidm. ¿Qué estás haciendo, instándote a morir, viejo? El anciano no era otro que el gran anciano de Uchiha, su viejo tacaño. HMPH, ven aquí. El anciano dijo fríamente. Apúrate. ¿Qué estás haciendo? Uchihaiko estaba desconcertado, el anciano habitual no haría esto, simplemente le pediría que hiciera algo. Por ejemplo, ¿a dónde vas, qué haces, no cómo llegas aquí? Mirror me dijo que Sarutobi Hiruzen está planeando inscribir a un grupo de estudiantes en la escuela ninja. Dijo el anciano sin rodeos, extendió la mano y agarró firmemente el brazo de Uchihaiko. Sarutobi Hiruzen tiene la intención de aceptar discípulos. Cientos de personas. Acepta estudiantes y tiene algo que ver conmigo. Cállate. Sarutobi Hiruzen es el tercero Kage designado por los ancestros. Si te conviertes en su discípulo, será de gran beneficio para nuestro clan Uchiha. Uchihaiko se sacudió vigorosamente la mano del gran anciano. Que te jodan. Ese hombre parece un simio, está dispuesto a aceptarme, pero yo no estoy dispuesto a ser su alumno. Ian. ¿Cómo puedes juzgar a las personas por su apariencia? Entonces, ¿por qué no te buscas una esposa del clan Akamiji? Yo. El gran anciano estalló con presión arterial alta. El anciano respiró unas cuantas veces y luego dijo con seriedad. Ian, aunque todavía eres joven, hay algunas cosas que tengo que decirte. No es fácil para nuestra familia llegar a este punto. La guerra civil nos ha hecho demasiado daño. No sé si es el destino o alguien ya lo ha calculado, en este momento, las calificaciones de Sarutobi Hiruzen aún son jóvenes y no puede tomar el poder. Puedo concluir que aceptará tu clase. La chita de la familia Senju está acostumbrada de ganarse el apoyo de más personas. Si también te unes a su secta, él también podrá obtener el apoyo total de nuestra familia Uchiha. Al mismo tiempo, también recibiremos comentarios de locaje en el futuro. ¿No es hermoso? Así que, te guste o no esa persona, tienes que hacer esto por la familia. Entonces, ¿qué pasa si la gente simplemente quiere reemplazar al maestro fallecido y educar a sus descendientes? Uchiha Iko replicó. El gran anciano hizo una pausa y casi golpeó la cabeza de Uchiha Iko con la palma de arena de hierro. Muecoso. Me vas a cabrear. He ingresado a la escuela ninja según tu acuerdo. No siempre puedo seguir el camino que elegiste para mí. Tengo mi propia manera de ser ninja. Tú eres Iko del clan Uchiha. Entonces me suicidaré y reencarnaré. No lo hagas. No, Ian, sé un anciano y te lo ruego. Por el bien de la familia, deberías convertirte en discípulo de Sarutobi Iruzen. De hecho, esa persona también es un muy buen ninja. Si te conviertes en su alumno, definitivamente lo harás en el futuro. Conviértete en un ninja de Megatron Ninja World. El viejo puede ser blando cuando no puede ser duro, lo cual es realmente difícil de manejar. ¿Por qué a estas personas mayores les gusta este set? Uchiha Iko no tuvo otra opción, así que respondió. Sarutobi Iruzen quiere elegir un discípulo, debe haberlo elegido él mismo y yo tengo una relación con él. Al enterarse de que el impulso había mejorado, el gran anciano dijo inmediatamente. No, él tiene que seguir las reglas cuando él mismo elige. Mientras obtengas el primer lugar en la escuela, él tiene que elegirte. Comprendido. Esto es lo que significa persuasión. Orochimaru es actualmente el número uno de la clase y es un todoterreno. Si quieres que aprenda conocimientos teóricos y culturales, es posible que no pueda aprender Orochimaru. Principalmente perezoso. No hay problema con el cerebro, pero la inteligencia no utiliza libros. Para sacar buenas notas es muy sencillo, ahora ha activado Sharingan y solo necesita imitar las respuestas de Orochimaru durante el examen. Con el mismo puntaje en teoría y cultura, siempre que derrote a Orochimaru en la clase práctica, será el primero en la general. Sé el primero, así de simple. Está bien, continuaré haciendo lo que dijiste esta vez, pero cuando Sarutobi Hiruzen elige a otra persona, no tiene nada que ver conmigo. Sí. El anciano asintió pesadamente, por cierto, ¿en qué piensas todos los días, niño? No querrás que un ninja como Sarutobi Hiruzen sea tu instructor. ¿Quieres comer mierda todo el día? La Osi aguanta ahora y la Osi morirá más tarde. Bueno, veamos cómo te trata la gente del clan. Este anciano está creando tu futura capital de supervivencia para ti. Está bien, está bien, entiendo tu gran amabilidad. El gran anciano miró a Uchiha Iko, entonces ven conmigo. ¿A dónde vas? Solo sígueme. El gran anciano caminaba al frente, seguido por Uchiha Iko. No le dio mucha importancia. Al poco tiempo. Los dos entraron a la sala de pergaminos del clan Uchiha custodiada por el gran anciano. La habitación estaba a oscuras, por lo que el anciano encendió una vela. Luego dijo tranquilamente. Este lugar es un lugar importante para nuestra familia. Con tu antigüedad no tienes permiso para entrar. Hoy es una excepción y no se puede contagiar a los de afuera, ¿entiendes? Uchiha Iko miró los pergaminos por toda la habitación, no era la primera vez que estaba aquí y ocultó su curiosidad en su rostro. Bueno. Ya veo. Muy bien. El gran anciano se acarició la barba, sacó un pergaminó de la estantería con una mirada solemne y dijo. No te cuento el mecanismo de la aldea, y el secreto del ninjutsu hace mucho que dejó de ser un secreto. La familia todavía tiene una cosa a la que se apegan. El gran anciano hizo un buen trabajo al despertar el interés de Uchiha Iko. Quería saber qué era el pergaminó que el anciano tenía en la mano. Entré sigilosamente en la sala de pergaminos hace un par de veces y no presté atención a la clasificación allí, solo pensé en el poderoso ninjutsu. Entonces, ¿qué es eso? El gran anciano le entregó el pergaminó a Uchiha Iko, esta es la técnica de refinamiento de chakra de nuestra familia. ¿Técnica de refinamiento de chakras? Uchiha Iko abrió el pergaminó con duda, miró hacia arriba y dijo. El truco del chakra de una familia. Hum. Pero recuerdo que el maestro en la escuela dijo que el método para refinar chakra es el mismo, y los que me dio la familia antes también son los mismos, dependiendo del potencial del cuerpo humano. No, nuestra familia se ha heredado durante muchos años. Nuestros antepasados se remontan desde hace mucho tiempo al chakra más básico de los ninjas. Esta es la riqueza acumulada por nuestra familia a lo largo de los siglos. Definitivamente es más efectivo que los métodos ordinarios de refinamiento de chakras. La familia Akamichi, la familia Yamanaka y la familia Nara también tienen. De lo contrario, ¿por qué crees que la familia se llama familia, pero la de ellos es demasiado inmadura en comparación con la nuestra? Uchiha Iko ignoró las palabras del gran anciano, miró el pergaminó con toda su atención y no es difícil descubrir que efectivamente hay algo en el manual de este antepasado. Una generación tiene que dejar algo para toda la vida, especialmente la familia Uchiha que son personas capaces. Y sobre esto, hay tesoros dejados por decenas de generaciones. Ian, hago una excepción para permitirte sacar este pergamino una vez, y el límite de tiempo es un día, y devolvermelo mañana en el salón familiar. Dijo el mayor. Al escuchar esto, Uchiha Iko asintió de inmediato, está bien, definitivamente lo devolveré mañana. Adelante. Sosteniendo el pergamino, rápidamente salió de la habitación secreta y regresó a su casa. Coloque el rollo de trucos de chakra sobre la mesa y practique sin prisa. El contenido de este pergamino se puede resumir en un punto clave, que es la idea de la meditación. El método de meditación planifica una dirección clara de práctica, que es el chakra especial en la boca de Senjuto Virama en la segunda generación. Este método corresponde al Sharingan del clan Uchiha. Hay muchas personas que han abierto Manjequim en el pasado y me temo que está relacionado con este método. Durante el período de conflicto familiar, las revelaciones de Manjequim aparecían con frecuencia, y ese fue definitivamente el período pico de Uchiha. Hay tantos talentos, pero lamentablemente la mayoría murió en la guerra civil, a los ojos de muchas personas, el clan Uchiha es un clan que alberga odio y piensan que el Sharingan es producto del odio. De hecho, no es el caso, hay amor y odio, cuando el amor se pierde, el dolor estimulará el cerebro de Uchiha y producirá un chakra especial, este chakra especial es la clave del Sharingan. Estos son sólo los conceptos básicos del límite de sucesión sanguínea de la familia Uchiha. Manjequim Sharingan no se puede abrir después de sufrir, necesita talento. Y el truco de práctica de este chakra es cultivar el talento. Lo mejor es practicar en la infancia. Utiliza métodos de meditación para aumentar continuamente la energía espiritual y retroalimentarla al cerebro. Practicar este método no sólo estará relacionado con Sharingan, sino que también mejorará pasivamente otros aspectos del límite de Uchiha. La manifestación más obvia es la madurez de la juventud. No es de extrañar que la familia Uchiha haya producido una gran cantidad de genios. Sin embargo, debido a que el contenido anterior ha sido grabado por varias generaciones de personas con diferentes mentalidades, se ha vuelto oscuro durante mucho tiempo. Los principios de la cultivación son inherentemente profundos, pero como resultado, diferentes personas tienen diferentes experiencias y luego se las registran a una persona en las generaciones futuras, me temo que esto conducirá a la esquizofrenia. Poniéndolo en un drama de artes marciales, es una locura. Sistema, analiza el pergamino frente a mí. Dim Dong, recuérdele al anfitrión, análisis shika y de la técnica de refinamiento de Uchiha chakra, tiempo requerido. Tres horas. Tres horas, mucho más rápido que antes analizar ninjutsu de nivel C. Pero esto no significa que este secreto de refinamiento de chakra sea más débil que el ninjutsu lignen estile. En opinión de Uchiha Iko, esto fundamental es más importante que el ninjutsu superficial. Tres horas. En ausencia de instalaciones de entretenimiento convenientes, esto parece muy largo. Finalmente. Dim Dong, el análisis está completo. Al escuchar esta voz, inmediatamente se animó. Abra el panel del sistema para ver los resultados del análisis. Desplácese. Técnica de refinamiento del chakra Uchiha. Se encontraron 17 lagunas, 28 eran redundantes y se encontraron 6 desventajas. Se completa el análisis de la vulnerabilidad y se le proporcionan 124 tipos de soluciones de reparación, preste atención para comprobarlo. Se completa el análisis de las desventajas y se le proporcionan 109 tipos de soluciones de purificación, preste atención para comprobarlo. La parte complicada del análisis está completa y simplificada. Entre ellos, el método de estimulación del dolor es un elemento de riesgo importante y se ha eliminado directamente. Adentro, Uchiha Iko sonrió. Acababa de ojear el pergamino no menos de 80 veces. Este pergamino contiene las diferentes ideas y puntos de vista de los antepasados, y la posteridad los resolvió. Por miedo a perderse el legado de los antepasados, no hicieron ningún cambio. Para dominarlo, la dificultad es nada menos que ninjutsu de nivel ese. El punto clave son precisamente estos errores cometidos por los mayores, si los muerdes crudos, me temo que chakra sangrará y morirá repentinamente. Ahora, con la ayuda del sistema, esos problemas se han eliminado por completo y la mayoría del contenido de este pergamino se ha optimizado y mejorado. ¡Qué genialidad! No es exagerado decir que es la técnica de refinamiento de chakras más poderosa de todo el mundo ninja. Sistema, configure la solución óptima y combínala en un método completamente secreto. Ding dong, estamos seleccionando el mejor plan para ti, ding dong, los extractos números 011 y 103 se han sintetizado para completar el método secreto. Esta nueva y completa versión del secreto de cultivo, cambiaré su nombre a libro de Uchiha, por favor hazme una copia de seguridad. Copia de seguridad completa. La razón por la que tenía una copia de seguridad del sistema en lugar de un bolígrafo era porque no quería que otros lo vieran. Este método de cultivo perfecto no debe filtrarse. De lo contrario será un desastre. Del mismo modo, no cambiará ni una sola palabra de este pergamino y lo enviará intacto mañana. Extendiendo la mano para cerrar el pergamino, se sentó a un lado, cerró los ojos y observó el método de cultivo perfecto respaldado por el sistema en su corazón. El enfoque principal está en el chakra especial relacionado con el límite de sucesión sanguínea, pero no me he olvidado del chakra básico del ninja. La combinación de los dos es definitivamente el método de entrenamiento más adecuado para Uchiha. La energía de chakra es diferente a la energía de otros mundos. La energía de algunos mundos necesita pasar por el ciclo, impactar los meridianos y otros métodos para mejorarse. Pero el chakra es diferente, antes de esta práctica secreta, el chakra de un ninja está vinculado a su propia constitución. Ahora que tiene este secreto de entrenamiento hecho a medida, no dirá que se convertirá en un chatón la que supere a Senjuyuzumaki, pero al menos no faltará la na en el futuro. Sin más preámbulos, pruébalo tú mismo. Siéntete con las piernas cruzadas, mira la nariz con los ojos y observa el corazón con la nariz. El chakra consiste en la energía física absorbida por los 130 billones de células del cuerpo y la energía espiritual acumulada a través de la práctica. Su energía mental era originalmente más fuerte que la de sus compañeros, pero debido a su cuerpo joven, la energía corporal que podía absorber estaba lejos de ser suficiente, lo que provocó que su volumen actual de chakra fuera mediocre. Pero ahora, de acuerdo con los trucos de práctica de este método secreto, ejecute el chakra almacenado en puntos de acupuntura específicos para su descarga. La gran cantidad de chakra que se filtró lo rodeó de ki azul claro, y este estado solo duró unos segundos. Después de todo, un estudiante de escuela ninja no puede almacenar mucho chakra en su cuerpo. Cuando el chakra original desaparece, me siento mareado y cansado al instante. Uchiha Iko apretó los dientes, resistió la incomodidad y comenzó a refinar un nuevo chakra de acuerdo con los consejos de práctica del libro de Uchiha. Pronto, las células de todo el cuerpo sintieron una sensación de hormigueo y se extrajo la nueva energía corporal. Observó al recién nacido y la escasa energía corporal, y de repente notó algo extraño. La calidad de este estudiante de primer año parece ser mucho mayor que antes. Mientras está asombrado, se fusiona con la energía espiritual, lo que crea la energía humana llamada chakra. El nuevo chakra tiene un color azul celeste, mucho más rico que el anterior chakra azul claro. El color no lo decía todo, pero no pudo evitar sorprenderse cuando miró más de cerca su nuevo chakra. Este chakra es más de tres veces superior a la cualidad anterior. En el mundo ninja, chakra no solo presta atención al peso, sino que también presta atención a la calidad. El chakra de la bestia con cola es muy superior al chakra de los ninjas comunes, tanto en términos de calidad como de calidad. Y cantidad. Y el chakra de un ninja de élite también es muy superior al de un ninja de segunda categoría. Cuando la calidad del chakra, que es la base de un ninja, está muy por delante, entonces, con la misma técnica de la gran bola de fuego, puede suprimir constantemente la técnica de la gran bola de fuego del oponente. De manera similar, en términos de restricción de atributos de ninjutsu, es bien sabido que el agua vence al fuego, pero cuando la calidad del chakra del ninja estilo fuego es mucho mayor que la del ninja estilo agua, entonces esta relación de restricción se vuelve vulnerable, o incluso se invierte. Es genial. Parece que vale la pena hacer un viaje con el viejo. Uchihaiko suspiró. Habiendo probado la dulzura, no puede esperar para refinar todo el chakra ahora, pero su joven cuerpo ya está agotado, por lo que solo puede descansar un poco y regresar mañana por la mañana. El día siguiente. El este se vuelve blanco y Uchihaiko se despierta del sueño. Una ventaja de ser joven es que el cuerpo se recupera rápidamente. Inmediatamente levantó la colcha, se sentó con las piernas cruzadas y refinó el chakra de la misma manera que anoche. En solo media hora, su tez era como el jade y sus cejas estaban llenas de vitalidad. ¡Eh! Este sentimiento es tan genial. Mirando por la ventana, era casi la hora de ir a la escuela. Pero hoy, hice una cita con el gran anciano para ir al salón familiar a reunirnos, enviar un clon de sombra a clase y se acabó. Después de un rápido desayuno, tomó el pergaminó y caminó hacia la sala de reuniones del clan Uchiha. Cuando llegó, se dio cuenta de que además del gran anciano, había varias otras caras aquí. El patriarca y Uchiha Kagami, el cabeza de familia, también están aquí. Estás aquí. Dijo el aburrido patriarca. Para ser honesto, a él realmente no le gusta este patriarca. Como patriarca, no hace nada, lo que equivale a un desperdicio. Uchiha Iko asintió superficialmente y luego le devolvió el pergamino que tenía en la mano al primer anciano en público. Ian, siéntete en el medio. Dijo el gran anciano seriamente. Al escuchar el sonido, no le importó, simplemente se sentó con las piernas cruzadas en medio del pasillo. Ahora que lo pienso, todos ustedes reunidos aquí en su apretada agenda, debe haber algunas opiniones de alto nivel. Uchiha Ian. La madre patriarca gritó de repente. Existen. Uchiha Iko, ¿sabes lo que significa tu apellido? Sí, nuestra familia Uchiha es una de las familias fundadoras de Konoha Villaje. También es la familia más poderosa de Konoha hoy. No está mal. El jefe de Mune elogió. La familia Uchiha es la familia más poderosa de Konoha. Por lo tanto, el orgullo de nuestra familia no debe ser desempolvado. En tiempos de paz, el honor de la familia recaerá automáticamente sobre los hombros de la generación más joven. Tienes calificaciones y la obligación de emprender esta misión. Sí. Uchiha Iko respondió, qué decir en esta ocasión, practicó cuando aún era una estrella azul. Solo escucha, el aburrido patriarca continuó. Tú, Uchiha Iko, eres el mejor ganador en la prueba familiar, y también eres la persona reconocida por mí y los mayores, por lo que tu responsabilidad es aún mayor, debes abandonar la pereza a partir de hoy. Para practicar de todo corazón por el honor de la familia, los mayores presentes y Uchiha Kagami, quien es el discípulo del maestro Okage, te guiarán estrictamente para entrenar aquí. Ese es un gran secreto de la familia, ¿lo sabías? Uchiha Iko rápidamente inclinó la cabeza y respondió, entiendo, gracias al clan. Muy bien. Muy bien. Te pareces cada vez más a un ninja. Uchiha Iko. Dijo el patriarca, y miró el pergamino frente al gran anciano, deberías haber visto una vista previa del método secreto de cultivo de chakra de nuestro clan ayer. Entonces, a partir de hoy, podrás empezar a practicar. Después de que el patriarca terminó de hablar, el primer anciano a su izquierda se levantó y dijo, Uchiha Iko, has leído los consejos de cultivo de chakra del clan, entonces, ¿qué piensas? Parece que este grupo de personas planea unir fuerzas para convertirse en docente. Uchiha Iko respondió, todo el texto es oscuro, es realmente difícil de entender, pero, bueno, en verdad es muy difícil para ti. Después de todo, los tesoros que dejaron estos ancestros, incluso los pocos de nosotros, ¿pero? ¿pero qué? Nada. Varios ancianos se miraron y sonrieron. Jeje, Ian, no importa si no lo entiendes, el anciano te lo explicará. ¿Sabes cuál es el límite de sucesores de sangre de nuestro clan? Al escuchar esto, Uchiha Iko solo quiso poner los ojos en blanco, si la gente de Uchiha no supiera el límite de su herencia de sangre, simplemente morirían. Sí, lo sé. El anciano abrió su Tretomo en Sharingan y continuó. Nuestra familia tiene la técnica de pupila más poderosa, el Sharingan de limitación de sucesión de sangre, que es infinitamente más fuerte que los ojos blancos de la familia Yuga. La última vez que vi personalmente la prueba familiar, tu talento ninjutsu es bueno, pero para nuestra familia, Sharingan es más importante. Punto punto punto. Uchiha Iko permaneció en silencio, esperando que el mayor hablara. El horario de apertura de cada uno de nosotros es diferente. El anciano solo tenía trece años cuando abrió los ojos. Dijo el mayor con una mirada de aire, como si fuera un genio e incomparable cuando abrió los ojos a la edad de trece años. En ese momento, experimenté la guerra, mi compañero más cercano murió en la batalla, al escuchar esto, Uchiha Iko ya entendió lo que quería decir. Según la edad del mayor, me temo que cuando Shiyuzibo luchó contra Senju, su supuesto compañero murió en manos del clan Senju. Del mismo modo, todos los presentes, excepto el joven Uchiha Kagami, probablemente guardan rencor contra el clan Senju. Vuelve al negocio. Ian. El aspecto más importante de las letras dejadas por nuestros antepasados es nuestro Sharingan. Sí, tengo un sentimiento profundo. El Sharingan se abrió ayer después de medio cuarto de hora de comprensión. Dijo Uchiha Iko, pasando chakra a ambos ojos, y en un instante, un par de Sharingan rojo cristal aparecieron en las cuencas de sus ojos. Esto. Eso. Resultó ser. En la sala de reuniones de la familia Uchiha, todos se quedaron sin aliento. Un niño de seis años abre Sharingan. Esta es probablemente la revelación más joven del clan Uchiha. Más joven que Uchiha Madara en aquel entonces. Ian. ¿No acabaste de decir que no entendiste este pergamino? Preguntó el gran anciano temblando. Esta es también la duda de todos los presentes. Vi que Uchiha Iko negó con la cabeza y respondió. Justo ahora solo dije que el pergamino es difícil de entender, sí, solo entiendo una pequeña parte. Solo entiendes una pequeña parte. Esto inicia el Sharingan. Un grupo de líderes Uchiha se miraron entre sí y solo se podía escuchar su respiración rápida en el pasillo. Es por el asombroso talento de Uchiha Iko es porque el codice ancestral esconde un secreto. Esta noche, cada persona tiene un manuscrito y lo descifrarán hasta la muerte. Solo el joven Uchiha Kagami mantuvo la calma, miró a Uchiha Iko en silencio con ojos complicados. Este niño debe ser la esperanza de la familia. Si esta clase se retira ahora, él, pensó Uchiha Kagami para sí mismo. De repente, el aburrido patriarca frunció el ceño y le preguntó a Uchiha Iko. Ian, ¿realmente solo entiendes una pequeña parte y abriste el Sharingan? Sabes, cuando el sistema analizó ese pergamino, encontró muchos problemas. Uno de ellos fue considerado un elemento peligroso y fue eliminado directamente. Y ese elemento peligroso es el método revelador radical de Sharingan. Eso es lo que dice en el pergamino. Entonces, ese aburrido patriarca, haz la pregunta. ¿Podría ser que Uchiha Iko, quien leyó el pergamino, mató a un pariente del clan para probar su fuerza? ¿O alguien más en conoabillaje? Esto no es bueno. Uchiha Iko miró directamente a los ojos del patriarca y respondió con calma. Sí, patriarca. ¿Qué, hiciste? El tono del patriarca se volvió frío, no era una intención asesina. Definitivamente no es intención asesina. Pero miedo. Si un niño de esta edad hiciera ese tipo de cosas, me temo que es un monstruo. Mirando los rostros del patriarca y de los ancianos, Uchiha Iko se rió entre dientes y dijo. ¿Qué hice? Patriarca Ui, no hice nada. Me di cuenta de algo cuando vi el legado de mis antepasados y pensé que había vislumbrado algo. El secreto del Sharingan, pruébalo como quieras y abrirás el Sharingan. ¿Qué dijiste? El patriarca había agotado su expresión durante un año justo hoy. Solo entonces se dio cuenta de que la forma en que este niño abrió los ojos era diferente a todos los demás. Todos han pasado por dolor para estimular su potencial. Pero él es diferente, ¿qué genio es? El segundo anciano suspiró en silencio. Justo ahora parecía muy orgulloso de decir que abrió los ojos a los trece años, ¿verdad? Dilo. ¿Aún puedo retirarme? Uchiha Iko respondió. Maestro patriarca Ui, déjeme decirle que soy oportunista y, afortunadamente, abrí Sharingan. El patriarca respiró hondo y miró al gran anciano. Aunque el gran anciano ya había creado una gran sorpresa para todos en la prueba familiar la última vez, la sorpresa de hoy es demasiado grande. En ese momento, el gran anciano que sintió la mirada del patriarca toseó dos veces y luego dijo. Ian, este niño siempre es así, todos, no se ofendan. Segundo anciano, por favor continúa explicando la técnica de movimiento de chakra de nuestro clan Uchiha, que se abre a la edad de seis años. Sharingan no significa nada, por favor continúa. El segundo anciano fue golpeado nuevamente. La conversación recayó en él. No, todavía quiero saber, ¿qué descubrió este niño Ian para tener tal efecto? Todos lo hemos interpretado repetidamente, pero nunca hemos ganado nada. Sí, gran anciano. Así es, Ian, habla de ello y evita desvíos. ¿Tomar un desvío? Uchihaiko se burló en su corazón y le mostró Sharingan, sólo para evitar que estas personas se irritaran. Sólo un par de Sharingan. ¿Se te puede llamar genio si abres los ojos a los seis años? No necesariamente. Pero este grupo de personas parecía no haber visto nunca el mundo. ¿Qué encontré? Uchihaiko pensó por un momento y explicó. Simplemente ejecuté chakra de acuerdo con el método que dijeron mis antepasados, y luego abrí los ojos. Esto, el segundo anciano apagó silenciosamente su Sharingan. Si esto continúa, el rostro del anciano se perderá. Todos vinieron de esa época. Se puede decir que ha estudiado todos los registros de pergaminos del clan Uchiha. Sin embargo, la mayor ganancia es simplemente aumentar el poder del ninjutsu fideestile. Después de vivir más de sesenta años, no he encontrado ningún atajo sobre Sharingan. Quizás, este mocoso en realidad es sólo suerte. Oh, es sólo que el talento de mi familia Yaxian no es suficiente, el segundo anciano suspiró en su corazón, luego enderezó su rostro y le dijo a Uchihaiko. Comencemos con el método de operación de chakra del clan. Uchiha Yaxian, es decir, la prueba familiar de ese día, un chico espiritual dos o tres años mayor que Uchihaiko. Es el nieto del segundo anciano. De lo contrario, ¿cuál es la comparación de las pruebas familiares? ¿Qué se mide? Obviamente todos los discípulos de la familia quedaron cenizas ese día. Lignen estile cuna y corta el cuna y de hierro negro, Lignen estile naví asusta a otros para que olviden cómo sellar, hoy, el chico volvió a mostrar su extraordinario talento. Pero cuando se trata del método de operación del chakra de Uchiha, el segundo anciano tiene confianza. Es precisamente gracias al método de operación de chakra de la familia Uchiha que ha cultivado el estilo fuego al nivel superior. Y bajo su influencia, su nieto Uchiha Yazuru también superó a sus compañeros en términos de estilo fuego. Por lo tanto, sintió que al menos en este sentido, el espíritu de Uchihaiko podría debilitarse. Ian, la técnica de refinamiento de chakra más básica para ninjas, no creo que necesite decir más. Al escuchar esto, Uchihaiko asintió, sí. Bueno, entre los pergaminos dejados por nuestros antepasados, aparte de los de ahora, el método de operación del chakra también es muy valioso. Debes saber que algunos miembros de la familia tienen constituciones especiales, que naturalmente pueden obtener una gran cantidad de chakra. Nuestros grandes ancestros mejoraron la técnica de carrera de chakra heredada, reduce el consumo de ninjutsu general y aumenta la cantidad de chakra de nuestra familia. Punto punto punto. Aquí, Uchihaiko debería estar gritando ancestral newbie. Piensa que es innecesario cultivar un familiarismo extremo, porque es un egoísta y comerá todo lo que sea bueno para él. Al ver a Uchihaiko escuchar atentamente, el segundo anciano se emocionó aún más, probablemente no entendiste todo el contenido del pergamino, la mayor parte en realidad explica cómo nuestra familia puede obtener más chakra. Sí, el pergamino es oscuro, soy estúpido. Uchihaiko estuvo de acuerdo. Modestia. No importa, el viejo está aquí para ayudarte hoy. Como todos sabemos, el chakra se forma por la fusión de la energía física absorbida en las células humanas y la energía espiritual del cultivo. Al principio, los ninjas usaban la misma forma para refinar chakra y la familia lo ha optimizado a lo largo de generaciones. Obtuve un mejor método de refinación y operación. Dicho esto, el segundo anciano dio un paso adelante y sacó un boceto de su bolsillo. Continúa. Pasa el chakra por los meridianos, estimula los puntos fijos anteriores y circula así, podrás estimular más energía corporal. Uchihaiko miró a Giantu y no pudo evitar burlarse en su corazón. Recordó esta imagen y también estaba en el pergamino del anciano. Sin embargo, esta es exactamente la desventaja que ha sido purificado después del análisis del sistema. Según la descripción del sistema, estimular estos puntos de acupuntura fijos a largo plazo puede aumentar la producción de energía del cuerpo, pero aún existe una alta probabilidad de sufrir una enfermedad terminal. Un cuerpo humano sano es un sistema sofisticado, cada sistema de organización tiene una clara división del trabajo, esclavizando a menudo a una organización a trabajar para otra, tarde o temprano algo sucederá. Por lo tanto, el sistema purifica directamente este mal. Maestro anciano. Uchihaiko miró a Giantu y sonrió, me temo que esto es inapropiado. Al escuchar esto, el rostro del segundo anciano cambió. ¿Qué pasa? ¿Estás cuestionando los tesoros acumulados por tus antepasados? Mi señor, eso no significa que todo lo que se ha transmitido sea todo bueno, ¿verdad? ¿Alguna vez has oído que las malas costumbres perjudican a las personas? De manera similar, este método fue propuesto por el patriarca de la vigésima generación, pero entre los patriarcas de la séptima generación posteriores, hubo los cinco que lo criticaron, aunque no lo negaron explícitamente, pero las ideas que plantearon son completamente contrarias a eso. Para ese pergamino, ininteligible pertenece a ininteligible. Pero las palabras siempre son reconocibles y el significado se puede leer de forma natural cuando se plantea el concepto. Es sólo la connotación del concepto lo que no entiendes. Tan pronto como salieron estas palabras, se hizo un silencio de muerte en el pasillo. Quienes lo han practicado tienen un profundo conocimiento de si ese método tiene algún daño. Es que tuve la suerte de evitar una enfermedad terminal. Entre ellos, Uchiha Kagami, que estudió con el segundo Okage Senju Tobirama, tiene cierto derecho a hablar. Aunque Uchiha no está contento con Senju, tiene que admitir el hecho de que Senju Tobirama realmente no es fácil. Además de estudiar su propio cuerpo, sangre y ninjutsu, incluso investigaron mucho sobre los cuerpos del clan Uchiha. Si trabaja en la industria de la investigación durante mucho tiempo, acumulará una enfermedad profesional. Uchiha Kagami es su discípulo y es un muy buen discípulo. naturalmente, tuvo intercambios profundos con Uchiha Kagami. Al principio, dijo que Uchiha Kagami tenía algunos problemas con su cuerpo y que debía dejar ciertos comportamientos de inmediato. Entonces, dejó de usar esa operación de chakra, y después de dos años volvió a la normalidad. Pero esto también provocó que su fuerza permaneciera estancada en los últimos dos años, mi señor, lo que dijo Ian tiene sentido para mí. Uchiha Kagami fue el primero en ponerse del lado de Uchiha Iko. Como la persona más poderosa del clan Uchiha en la actualidad, aunque es joven, sus palabras no son ligeras. ¿Espejo? Sí, mi señor anciano, no todos los tesoros heredados por los antiguos son tesoros, al igual que lo que dejamos a las generaciones futuras, no todos son correctos. El tono de Uchiha Kagami es muy pacífico, tan pacífico que puede aliviar el resentimiento en el corazón de todos. En ese momento, el patriarca de aspecto aburrido habló. Entonces, Ian, ¿crees que es problema de proponente o de los errores de los cinco oponentes? Al escuchar que el patriarca le preguntó sobre un tema tan serio, Uchiha Iko inmediatamente se puso de pie, inclinó la cabeza y respondió. Todavía soy joven y mis calificaciones son superficiales, así que no me atrevo a hablar de mis antepasados. Solo el gran anciano al lado se acarició la barba, sus viejos ojos parecían ver a través de su propio hijo. En la mente del gran anciano, de repente surgió ese pensamiento. Este chico Ian, me temo que ya ha penetrado el pergamino. Hay demasiadas personas inteligentes en este mundo, pero es raro poder entender la mezcolanza de pergaminos a una edad tan temprana. Incluso él, el guardián del pergamino, no ha entendido completamente el pergamino que tiene en la mano hasta ahora. Miró al patriarca, con una sonrisa en su rostro anticuado, y dijo. Patriarca, en verdad es inapropiado que este niño hable de sus antepasados. ¿Quién cree que tiene razón y quién no? Él sabe qué diablos. Creo que es mejor. Antes de que el gran anciano terminara de hablar, el patriarca dijo. Jeje, yo también estoy confundido, olvídalo, ya que Ian piensa que hay lagunas e inconvenientes en el método de operación del chakra, entonces, ¿qué piensas? Al escuchar la pregunta, Uchiha Ico respondió. Dado que hay un conflicto en el concepto de ancestros y no sabemos quién tiene razón y quién no, entonces debemos descartar ambos. Renunciar. Abandonando los logros de nuestros antepasados. Viendo que eres un niño, no continuaré con este tipo de palabras, pero la próxima vez que hable de ello, lo haré, renunciar a ello equivale a generarlo todo. Uchiha Ico sonrió y luego levantó lentamente su mano derecha. Sobre su mano derecha, de repente se elevaron llamas azul celeste. Es decir, chakra puro. Maestro anciano, sólo mire, traté de descartar esa sección hace un momento, y extraje un chakra de tan alta calidad. ¿Es falso? Esto es todo. El segundo anciano miró el chakra en el brazo del niño frente a él, su rostro estaba horrorizado, en realidad es posible realizar el chakra hasta tal punto. Están discutiendo asuntos en la familia. Los ninjas más comunes generalmente carecen de maná. Incluso si es un chingin, es posible que no pueda encarnar el chakra refinado en el brazo como Uchiha Ico en este momento. Ese es fiel estilo en azul. Eso requiere no sólo la cantidad de chakra, sino también la calidad del chakra. Ian. Tu chakra resultó serlo. ¿Cómo hiciste eso? Un grupo de personas miró fijamente a los tres Tomoe Sharingan, mirando el chakra en el brazo de Uchiha Ico, que no parecía el poder que podría tener un niño de seis años. Antes de que pudieran ver lo que estaba pasando, Uchiha Ico guardó a chakra. Después de todo, mantener ese estado le costaría maná todo el tiempo. La arrogancia de chakra se extinguió y el corazón del segundo anciano también estaba frío. Sintiendo que sus piernas y pies estaban débiles, rápidamente y humildemente regresó a su asiento. Originalmente, quería frustrar el espíritu del nieto del gran anciano a este respecto, pero no esperaba que otros a su vez lo frustraran. La cara de su viejo se perdió. Ian, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que aún no has leído el pergamino? ¿Por qué este chakra es tan diferente del chakra anterior? El gran anciano se sobresaltó. Si se dice que el grado de impacto de abrir Sharingan a la edad de seis años es diez, entonces el grado de impacto del chakra de extremadamente alta calidad en este momento es cien. Uchiha Ico suspiró. ¿Por qué mi viejo siempre actúa como un reportero? Realmente todavía no he entendido ese pergamino. Como dije, es sólo una sesión de fotos temporal y aprender un poco. ¿Temporario? ¿Aprendiste un poco de piel? Si hoy es miembro de la familia Senju, debe ser asesinado a golpes con golpes aleatorios. Eso es genial, un niño tan excelente pertenece a la familia Uchiha. Rao es el patriarca aburrido, él también comprende la situación en este momento. Uchiha Ico, es el nieto del gran anciano. Uchiha Ico es miembro del clan Uchiha. Con tal talento, es mejor dedicar el poder del clan a cultivarlo, entonces es realmente un patriarca con parálisis cerebral. Ancianos, tengo una propuesta, dijo. Él dijo. Los ancianos inmediatamente dirigieron su atención al patriarca. A partir de hoy, Uchiha Kagami, sé el maestro de Uchiha Ico. Al escuchar esto, Uchiha Ico se sorprendió por un momento. ¿Esto es pedir un tutor para él? A través de. Dejó que Shadow Clone se ocupara de los cursos escolares, lo que le dio un tutor completo. Está bien si es una tutora hermosa, al menos algo puede pasar, pero este hombre Uchiha Kagami, me opongo, todavía tengo clases en la escuela ninja. Señor mi error y mi tiempo no coinciden. Ian, debes entender que no te piden que vayas a estudiar a la escuela ninja. No hay muchas cosas que la escuela ninja pueda enseñarte. Debería sacar tiempo para graduarte temprano y el espejo te dará más cosas. Dijo el patriarca. Uchiha Ico miró a Uchiha Kagami y descubrió que él, un hombre ocupado, no tenía la intención de negarse, solo se tocó la noca y sonrió. A través de. Como legado del segundo Okage, todos los demás están ocupados luchando por el poder y las ganancias, pero este tipo tiene suerte de tener tiempo para venir y ser tutor. Ese es el trato. Déjalo ir. Sí. Uchiha Ico nunca esperó fingir ser el vecino y terminó ganándose un tutor. La tarde siguiente. Aprovechando la puesta de sol, lo llevaron al campo de prácticas. Uchiha Kagami miró el disgusto claramente escrito en su rostro y sonrió irónicamente, no puedo hacer nada al respecto, es orden del patriarca. Por cierto, Sarutobi y Rucen ha pasado a ser Okage. No quieres ser asistente del Okage, pero en realidad vuelves a trabajar en la familia. ¿Tienes miedo de que te erradicarán como especie después de que tomen el poder? ¿Eliminar a los mismos después de tomar el poder? ¿Qué dice esto? Uchiha Kagami estaba desconcertado. Rian sonrió, ¿qué tipo de declaración es esta? Esta es la declaración de hoy. Olvídenlo, niños, no hablen del régimen. Hoy te enseñaré ninjutsu. Dijo Uchiha Kagami pacientemente. Sin embargo, Uchiha Iko no sé lo que yo en absoluto, no aprenderé. Puedes practicarlo tú mismo, yo me acostaré y dormiré un rato. Ian Junio, no puedes ser holgazán todo el tiempo, ahora eres la semilla número uno de la familia, antes de terminar de hablar, Uchiha Iko saltó asustado, no, no, no digas que soy la semilla número uno o algo así, no lo hagas. Ordeñame, tengo miedo a la muerte. ¿Eh? ¿Qué significa esto? No es nada interesante, simplemente no hables así de mí, Tabu, Tabu. Uchiha Kagami asintió medio entendido y no dijo nada. Quiere enseñarle a Uchiha Iko, no sólo por la orden del patriarca de la familia. Fue el mismo quien se encaprichó de este niño. Si fuera él, podría darle una nueva apariencia a la familia. Ahora bien, a esta familia, realmente no se atreve a felicitar. Uchiha Kagami no es el tipo de familiarista de mente estrecha, pero no puede quedarse quieto y ver cómo la familia de Kale. Ian Junio, ¿qué tal si te enseñamos hoy la técnica fuego estilo fuego a Olon? Lo dije la última vez, no me gusta el estilo fuego. ¿Por qué no te gusta Fide Stile? Fide Stile es el ninjutsu característico de nuestra familia. Nuestra familia también tiene una gran colección de ninjutsu Fide Stile. Con tu talento deberías poder lograr mucho. Porque el estilo fuego no puede golpear a nadie, como dijo la famosa filósofa Tristana. Si no puedes golpear a alguien, no puedes lastimar a nadie. Uchiha Kagami está casi aturdido por este dios hombre, ¿quién es la filósofa Tristana? Entonces déjame enseñarte el ninjutsu que te gusta, ¿está bien, no lo aprendes? Hecho. Si una belleza natural y rizada suplicara así uno por uno, habría ablandado su corazón hace mucho tiempo. Uchiha Kagami también es un rol natural. Pero Iko, olvídalo, puedes enseñarme, soy naturalmente aburrido, ¿puedo aprender a leer el destino? Con esta respuesta, Uchiha Kagami ya estaba feliz. Mientras esté dispuesto a aprender, incluso si no hace nada esta tarde y lucha contra todo el chakra, debe recordar un ninjutsu. Vi que rápidamente formó un sello, respiré profundamente, estilo de fuego técnica de fuego de Aolon. Un feroz dragón de fuego salió disparado de la boca de Uchiha Kagami y golpeó el cielo. Ese poder no es mucho más violento que la gran bola de fuego ordinaria. Al menos tiene una forma, que es muy ornamental. Espera, no dije eso, no me gusta Fide Stile, no puedes hacer este trabajo técnico. No aprendo. Como hombre de una familia adinerada, Uchiha Iko ha probado durante mucho tiempo sus atributos de chakra. Es el atributo dual del fuego y del trueno. La mayor parte de la familia tiene el atributo de fuego, y muchas personas son llamadas genios cuando tienen atributos duales, pero eso es puramente estúpido. Si los atributos duales se atreven a llamarse genios, ¿no se convertiría la gran nariz de Iwagakure en un dios? Disparates. Disparates. Ian Junio, este es un ninjutsu ofensivo estilo fuego muy práctico. No te hará ningún daño si lo aprendes. Enfatizó Uchiha Kagami. Es la primera vez que veo a alguien persiguiendo mi trasero y rogándome que aprenda ninjutsu. Se quejó Uchiha Iko. Ian Junio, dijiste que Fide Stile no puede golpear a la gente, así que te enseñé este Fide Stile. Esta técnica del gran fuego del dragón es diferente de la técnica de la gran bola de fuego. Una vez que lo domines, podrás controlar libremente el dragón de fuego para atacar al enemigo, sin importar si es potencia o precisión, es de primera clase. Espera, dijiste que puedes controlar al dragón de fuego libremente. Sí. ¿Por qué no lo sabía antes? Tal vez no te guste Fide Stile todo el tiempo. No solo eso, este jutsu tiene un ninjutsu derivado más poderoso. Uchiha Kagami reforzó la inducción. Uchiha Iko se enderezó de inmediato. Pensó que la técnica o longuo también era un ninjutsu tonto. Lo que lo impresionó profundamente fue que los dos pilares se usaban para disparar al cielo y crear nubes como lo ninjutsu. Hay tantas maneras de crear una nube oscura y así usar el lightning estilo kilín. No hay necesidad de aprender. Pero ahora parece que este estilo fuego tiene algo. Espejo mayor, he aprendido este ninjutsu. En serio. Genial. Uchiha Kagami estaba encantado. Hecho. Enséñele un ninjutsu, la gente acepta aprender, él estará muy feliz. No esperaba que mi digno Uchiha Kagami se viera reducido a tal situación. Emocionado, Uchiha Kagami formó sellos lentamente y luego respirando, estilo de fuego. Técnica de fuego Aolon. El feroz dragón de fuego voló hacia el cielo, asando directamente a algunos gorriones que tuvieron la suerte de pasar volando. Aprender fiere estilo es muy sencillo. Puede usar la técnica de la gran bola de fuego ninjutsu de nivel C después de leerla una vez. Esta dificultad de nivel B es sólo un nivel superior al nivel C. Lo ha visto dos veces. Imitando el sello de nudo de Uchiha Kagami, terminando con el sello final, el chakra de alta calidad en el cuerpo se transforma instantáneamente e inmediatamente, estilo de fuego técnica de fuego Aolon. Era un dragón rojo oscuro como sangre. Comparado con el dragón de fuego de Uchiha Kagami, su dragón de fuego es más feroz y aterrador. Y voló casi 100 metros hacia el cielo antes de disiparse, y el sonido retumbante fue como un trueno. A juzgar por este campo de entrenamiento remoto, ya es asombroso. Si se lanza en la calle principal de Konoha Villaje, me temo que Ambu servirá Teiyagua las 24 horas del día. Uchiha Kagami miró al dragón de fuego rojo oscuro y chasqueó la lengua, increíble. Yanjun, tu talento de estilo fuego es obviamente tan alto, ¿por qué no te gusta? Naciste con dos atributos de chakra, si sólo practicas estilo rayo, es fácil ser objetivo de ninjas estilo viento en el futuro. Pero si reparas dos veces file style, no compensaría las deficiencias. Sin embargo, en palabras de Uchiha Kagami, entra por la izquierda y sale por la derecha. Uchiha Hiko frunció el ceño y preguntó. Estaba pensando, este dragón de fuego no puede doblar una esquina, me mentiste hace un momento, ¿verdad? Originalmente quería que el dragón de fuego diera vueltas en el cielo, pero no esperaba que saltara hacia arriba. Al ver la expresión incómoda de Uchiha Hiko, Uchiha Kagami rápidamente sonrió y dijo. Yanjunio, aprender ninjutsu es un proceso y definitivamente no eres competente para realizar ninjutsu por primera vez. Una vez que lo domines, definitivamente podrás jugarlo libremente. Jeje, será mejor que no me mientas o no aprenderé nada en el futuro. Si tilde si tilde entonces practiquemos este ninjutsu primero hoy, yo me iré primero, te dejaré mi propio espacio. Un. Elite Junin es Elite Junin, el Un de Ian. Acaba de salir, y Uchiha Kagami desapareció sin dejar rastro con una técnica de parpaleo corporal. Después de que él se fue. Uchiha Hiko no siguió practicando. En cambio, se sentó a un lado lentamente. Sistema, explícame el estilo fuego técnica de fuego Aolong. Dim-Dom, recuérdale al anfitrión que comience el análisis Shikai del estilo de fuego técnica de fuego Aolong, tiempo requerido. 30 horas. 30 horas, es decir, poco más de un día, probablemente hasta mañana por la noche. Con un sistema de análisis, definitivamente es más efectivo que practicar aquí. Incluso si hoy practica hasta agotarse, no será tan efectivo como ver los resultados del análisis mañana. Entonces, empieza a ser vago. El famoso poeta romántico Yasuo dijo. Hay tres alegrías en la vida. El honor, la siesta y el opijiu. No hay ningún honor que valga la pena conseguir ahora y no quiero tener barriga cervecera en el futuro. Entonces, decidió tomar una siesta en el árbol. Tan pronto como cerraron los ojos, oyeron un crujido entre los arbustos. Este campo de práctica remota está rodeado de arbustos y sólo hay un árbol grande en el medio, tendido en el árbol, que se puede ver a su alrededor. Entrecerró los ojos y miró de reojo, y pronto encontró la fuente del sonido. ¿Qué? Pensé que era Anbu quien vino a investigar, pero no esperaba que fuera un mocoso. Aunque su propio cuerpo también es el de un niño, nunca admite que es un niño. Pero decir que otras personas son pequeños fantasmas es inequívoco. El niño vestía ropa verde y quedó atrapado entre los arbustos. Parecía extremadamente avergonzado e hizo reír a la gente. Es demasiado verde. Uchihaiko en la rama se rió y luego gritó. Chico, este es un lugar donde los ninjas practican, no te acerques o morirás. Ese niño no es estudiante de la escuela ninja. Ni siquiera chakra todavía. Probablemente vino aquí porque su técnica fuego dragón hizo estallar fuegos artificiales hace un momento. Al escuchar el sonido, el chico idiota miró hacia arriba y buscó durante mucho tiempo antes de encontrar a Uchihaiko en la rama, e inmediatamente pidió ayuda. Eso, eso, ¿puedes ayudarme? Estoy atrapado aquí. ¿No puedes simplemente regresar por donde viniste? Ah. Eso es todo, realmente salió bien, es genial, gracias. Date prisa, no te acerques aquí. No se fue y gritó desde la distancia. Ese, eso, ¿eres un ninja? Uchihaiko respondió con impaciencia. Sí, si no te vas, te mataré con ninjutsu. No, no. Solo quiero ver cómo practican los ninjas y también quiero ser un ninja. ¿Quieres ser un ninja e ir a la escuela ninja, allí te enseñan cómo practicar? Pero, pero, fui rechazado. ¿La escuela ninja no te deja entrar? Eres un genio, vete, regresa, aprende un oficio y comienza a hacer negocios en el futuro. No lo hagas. No lo hagas. Tal vez tenga que convertirme en un excelente ninja. Incluso si no tengo talento, todavía tengo que trabajar duro para ser un jumin. Espera, ¿podría Duy? Uchihaiko saltó de la rama. Este campo de entrenamiento es simplemente el campo de entrenamiento del destino. La última vez que vino aquí, encontró a Ataque Sakumo cortando montones de madera, esta vez Midday vino a estudiar. La brecha entre los dos es demasiado grande y no habrá intersección. Pero a sus hijos les gusta mucho estar juntos. Destino, este es el arreglo del destino. ¿Quieres ser un ninja? Pregunto. Quiero, realmente quiero. ¿Por qué quieres ser un ninja? Un ninja es una profesión de matar y ser asesinado. Quiero ser un ninja poderoso para proteger la aldea. Entonces deberías rendirte, tu actitud no puede convertirte en un ninja poderoso. Podría ser que el talento ninja de Dai sea realmente malo, bastante malo. Fueron necesarios 20 años de arduo trabajo en Intinergates para dominarlo. No es necesario que esa técnica auxiliar de nivela tenga manos y pies. Persuadirlo es darle una salida. Sin embargo, después de todo, todavía subestime la determinación de Midday de convertirse en ninja. Incluso si no puedo convertirme en un ninja poderoso, todavía quiero intentarlo. Midday dijo con ojos firmes. Era una mirada que Iko nunca había visto en los ojos de los niños del clan Uchiha. Está bien, puedes hacer lo que quieras. Uchiha Iko se conmovió y, después de terminar de hablar, se dio la vuelta y se alejó. Al verlo irse, Mid se puso ansioso. Entonces, ¿puedes enseñarme cómo convertirme en un ninja? Al escuchar esto, a Uchiha Iko no le importó en absoluto y respondió casualmente. 500 flexiones, si no puedes hacerlo, puedes hacer 500 flexiones, y si puedes hacerlo, puedes hacerlo. Si no lo haces, puedes correr 50 vueltas alrededor de Konoha. Así que eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias. Uchiha Iko agitó la mano, indicando que no importa, de todos modos está diciendo tonterías. Cuando haya probado el dolor, volverá a acostarse. 500. Jeje, 80 pueden hacer que este niño que aún no ha refinado chakra se deprima. Vuelve al árbol y cierra los ojos. 10 minutos. 20 minutos. Se sorprendió al descubrir que realmente había perdido el sueño. aburrido, miró de reojo hacia abajo, inesperadamente, ese tonto de Midday todavía estaba haciendo flexiones allí. El chico apretó los dientes y sus brazos temblaban incontrolablemente. No sé cuántas veces lo ha hecho, pero si puede persistir durante 20 minutos, se considera su tenacidad. Oye. Uchiha Iko saltó y aterrizó justo enfrente de Midday. Asustado por el aterrizaje, Midday soltó los brazos y cayó al suelo. Ah. Podría usarlo, ¿verdad? Sí. Soy Midday. Bueno, déjame decirte un atajo para convertirte en un ninja. Ah. Tú no, por favor avisa. Uchiha Iko sonrió y, efectivamente, las personas son las más fáciles de someter en este momento. Él dijo. Es lo que te acabo de decir, no practicas aquí, vas a practicar debajo del edificio Okage y debes practicar durante el día. ¿Eh? Pero eso es del maestro Okage y ya sea que te deje entrar o no, estás afuera, animándote mientras practicas, y en unos siete días, estarás preparado para ingresar a la escuela ninja, y el resto depende de tu suerte. Escuela ninja. Yo, ¿realmente puedo ingresar a la escuela ninja? Está bien, las reglas están muertas, las, la gente está viva, pruébalo. Uchiha Iko se rió. Ya sea para mostrar su propia opinión o por apreciación personal, Salutobi y Rucen en este momento permitirá que Midday ingrese a la escuela. El día siguiente. Uchiha Iko se despertó temprano en la mañana. Porque ayer dormí demasiado. Según la información reportada por Shadow Clone anoche, la escuela ninja de hoy llevará a cabo una competencia de clases. Entonces, planea ir a la escuela en persona hoy. Aunque hace tiempo que no paso por aquí, no hay nada oxidado. Después de todo, se retroalimentará toda la información de Shadow Clone, que no es muy diferente a la mía. Después de escuchar algunas clases teóricas por la mañana, la escuela organizó la clase A, uno para ir al campo al aire libre en la última clase de la mañana. El viento hace mucho ruido hoy. Cuando se reunieron, la clase B ya estaba parada frente a ellos. En el lado opuesto, vio un montón de pequeños pelos blancos brillantes. La llamada competencia entre clases, de hecho, el propósito no es ganar o perder, sino estimular el entusiasmo. Las clases de élite tienen los métodos educativos y el entorno competitivo de las clases de élite. Después de asistir a la escuela ninja, siempre que estén tan motivados, definitivamente querrán ingresar a la clase de élite. Pero el número de personas en una clase es fijo. Luego, en este juego, podemos ver quién es elegible para continuar estudiando en la clase élite, quién es elegible para ser promovido de la segunda clase y quién bajará de la clase A. Uchihaiko no prestó demasiada atención a los estudiantes de la clase, pero sabía que alguien podría ser promovido de la clase B a la clase A hoy. Todos ellos. Dos profesores ninja caminaron entre las dos clases y el profesor de la clase A grito. Anunciaré las reglas de la competición. De acuerdo con la clasificación de puntuación completa habitual, se asignarán comparaciones paralelas a duelos uno contra uno. En segundo lugar, los duelos se limitan a en el círculo bajo mis pies, se considera que aquellos que salen del círculo se han rendido. Lo entiendes. Aprende. Las voces de las dos clases eran como una ola y parecían estar peleando. Es muy simple, la clase A tiene su propio orgullo y desdeña a la clase B. La clase B tiene confianza en sí misma y piensa que puedo estar en la clase A si lo estoy. Uchihaiko negó con la cabeza, este grupo de niños de 6 o 7 años solo juega a esto, los niños de 6 o 7 años de Blue Star todavía están haciendo sus tareas todos los días en la escuela primaria. Clase A Orochimaru vs. Clase B Ataque Sakumo. Al escuchar el nombre, los candidatos de las dos clases inmediatamente dieron un paso adelante y entraron al ring de duelo. Ataque definitivamente no es rival para Orochimaru si lucha en la naturaleza. Pero ahora se han agregado las reglas de la competencia y se limita a un círculo pequeño, lo cual es beneficioso para Ataque Sakumo. El manejo de la espada de su familia Ataque es mucho más rápido que el de los ninjas comunes. Y Orochimaru, aunque es un genio, es bueno en ninjutsu. Esto me avergüenza Orochimaru. Orochimaru miró a Ataque con una mirada sombría, listo para retirarse al borde del círculo tan pronto como estuviera en la cancha. Solo manteniendo la distancia podrá tener la oportunidad de realizar ninjutsu. Ataque Kun, vamos. Sakumo, ve a derrotar a Orochimaru y trae gloria a nuestra clase. Creo que puedes hacerlo. Suomao Junio, eres tan guapo. Incluso antes de que comenzara la batalla, los talentos de la clase B le dieron un impulso a Ataque Sakumo. Por otro lado, en la clase A, todos entienden la fuerza de Orochimaru, así que no les importa en absoluto. Orochimaru es alguien que ya puede usar el ninjutsu estilo tierra. El chico de pelo blanco de la clase opuesta parece que solo puede jugar con dagas, ¿verdad? Comienza la batalla. Sin embargo, para sorpresa de todos, Orochimaru empató con Ataque Sakumo. HMPH, Ataque Sakumo, estás lejos de ese tipo, el estilo viento que aprendí está reservado para él, no te lo mereces. Orochimaru sonrió para sus adentros mientras sostenía el sello de la reconciliación. Al principio, los dos bandos estaban empatados. Esta es una buena señal para todos e instantáneamente inspiró el espíritu de lucha de ambas partes. La clase A ya no subestima a la clase B, y la clase B tiene más confianza. Finalmente. Después de algunos tediosos combates, llegó el turno de Uchiha Ico. Clase A Uchiha Icovs contra clase B Kato Dan. Originalmente quería luchar contra Ataque Sakumo y quería ver cómo era el legendario Muyevaiya cuando era joven. Pero no le correspondía. Mirando al frente, había un joven con cabello azul lago frente a él, y no había rastro de timidez en sus ojos. Cuando otros estudiantes vieron al clan Uchiha, estaban algo tímidos en sus corazones. Desde este punto de vista, este hombre de cabello azul tiene mucha confianza en su propia fuerza. Batalla, comienza. Gritó el maestro. En el momento en que bajó la voz, Kato Dan movió. Sé el primero en actuar primero, muy bien. Su velocidad no es mucho más lenta que la de ataques Sakumo. En esta etapa de las artes marciales bajas, el límite superior de todos no es muy alto. Es una lástima que su velocidad aparentemente decente, a los ojos de Uchiha Ico, sea como la de un perro feroz corriendo hacia la gente. Ni siquiera necesita abrir el Sharingan, simplemente confiando en su estado mental tranquilo, puede ver todos los movimientos de Kato Dan. Acercate rápidamente, luego finge un gancho izquierdo, y el derecho será el ataque principal. ¿Eso es todo? Uchiha Ico se burló. Cuando el puño de Kato Dan estaba a punto de golpearlo, su cuerpo se convirtió en una estaca. Técnica de reemplazo corporal. Al ver la estaca frente a él, Kato Dan se sorprendió. Pensó en los siguientes tres pasos del combate físico, pero no esperaba haber adivinado mal en el primer paso. Este Uchiha Ico no luchó contra él en absoluto, sólo lo engañó con la técnica de reemplazo corporal. Detrás. Sorprendido en mi corazón, mi cuerpo reaccionó rápidamente y se dio la vuelta rápidamente. Su reacción se considera bastante calificada. Sin embargo, su reacción fue medio latido lenta después de todo. Un puño se amplió rápidamente y finalmente golpeó la mejilla izquierda que acababa de girar. Roto. Este golpe fue sólido. La fuerza del puño no es muy fuerte, porque teme que si usa el impulso de chakra, no será divertido si golpea a alguien hasta matarlo. La escuela ninja estipula que las peleas a muerte no pueden ocurrir en la escuela. Maldita sea. Kato Dan retrocedió unos pasos, se limpió el linaje de la comisura de la boca y dijo enojado. No se golpea a la gente en la cara. Kato-san, vamos. Los vítores de la clase B comenzaron. Para, vamos. Maldita sea, definitivamente ganarás. Al escuchar la llamada de la clase B, Uchihaiko miró en silencio a Kato Dan. Seguramente ganará. Entonces déjame ver cuál es la brecha. El chakra refinado del cuerpo comienza a correr a gran velocidad. La energía de chakra no sólo se puede usar para ninjutsu, sino también para artes corporales para mejorar la fuerza y la velocidad. La cantidad de fuerza y velocidad que se puede mejorar depende de dos puntos, uno es la precisión del control del chakra del ninja y el otro es la calidad del chakra del ninja. El control es extremadamente preciso y se puede ejercer el límite de chakra y el cuerpo humano. El principio de calidad del chakra es más simple, por ejemplo, el desempeño de Hinchkrit cuando usa el chakra de la bestia con cola. Chakra de alta calidad, realzado por más de una estrella. En este momento, Uchihaiko no sólo tiene una buena capacidad de control, sino que, lo más importante, tiene un chakra de alta calidad. Él movió. Esta es la primera vez que toma la iniciativa de atacar. Chakra aumentó sus piernas y su velocidad de repente explotó. No realizó ninguna rutina de lucha porque no era necesario. Frente a la supresión absoluta del poder, las campanas y los silbatos parecen tan débiles e impotentes. Auge. El cuerpo de Uchihaiko se convirtió en una sombra negra, y su puño era como una flecha de la cuerda, golpeando el abdomen de Kato Dan sin piedad. Bajo una fuerza tan grande, el cuerpo de Kato Dan se inclinó como un camarón y se le salieron los ojos. Es como ser golpeado de frente por un toro rabioso en la calle. Sin embargo, Uchihaiko no permitirá que Kato Dan simplemente salga volando. Después de golpear a Kato Dan en el estómago, inmediatamente levantó las manos y lo agarró por los hombros. Forzado desde abajo, atrapado desde arriba, todo su cuerpo se inclinará hacia adelante. Una vez que se inclina hacia adelante, lo que le espera es crueldad. Y Uchihaiko abrazó los hombros de Kato Dan, lo golpeó y al mismo tiempo levantó su pierna derecha y la golpeó con su rodilla. ¡Crack! Kato Dan fue alcanzado por un rayo, su mente se quedó en blanco y olvidó por completo lo que estaba haciendo después de recibir un fuerte golpe. Cuando lo golpearon hace un momento, todavía pensaba en cómo defenderse. Pero ahora la cabeza recibió un fuerte golpe, le zumbaba la cabeza y perdió la capacidad de resistir en un instante. Uchihaiko lo soltó y el cuerpo de Kato Dan quedó inerte. Con un chasquido, cayó al suelo. Una batalla tan violenta y rápida hizo que la multitud circundante cayera en un silencio sepulcral. ¿Quién hubiera imaginado que esta persona desconocida de Uchiha podría poseer habilidades físicas tan poderosas? ¿Les llevaría muchos años aprender un poder tan explosivo? Jeje, nunca podrán aprender, porque no se trata de aprender o no, sino de un talento que no pueden tener. La escena quedó en un silencio sepulcral y el profesor árbitro tardó mucho en reaccionar. Uchihaiko gana. Oye, Kato Dan está bien. Kato San. Dios mío, ¿no matará a golpes a Kato San? Jeje, ¿qué diablos están haciendo los chicos de la clase B? ¿No animaron a Kato Dan desde su clase hace un momento? ¿Por qué no hablan ahora? Hiraiya apretó los puños y miró la espalda de Uchihaiko. Nunca esperó que las artes marciales de Uchihaiko fueran tan violentas. Si fuera demasiado provocativo ese día, daría miedo pensar en ello. Si lo golpearan así, tal vez tendrían que ser hospitalizados. Si provoco a Iansan en el futuro, seré piel de melón. Debo tener una buena relación con él. Murmuró Hiraiya. Orochimaru, que había terminado el juego, se lamió las comisuras de la boca y miró a Uchihaiko con una mirada particularmente entusiasta, Iko ha mejorado de nuevo, debo aprender más ninjutsu. El estilo de rayo ese día realmente lo asustó, así que después de regresar, hizo todo lo posible para aprender un ninjutsu estilo viento que restringe los atributos. Pero hoy, parece que Uchihaiko no solo es fuerte en ninjutsu, sino también muy pervertido en taijutsu. Obviamente no se ve ningún rastro de su práctica, ¿por qué es tan poderosa? Tsunade del grupo de chicas tenía las mismas dudas. Miró a Uchihaiko con curiosidad. Por motivos familiares, tuvo que prestarle atención a su compañero de clase Uchihaiko. La escena del abuso de Hiraiya ese día todavía es vivida, y el uso de la técnica clon ya se puede llamar sabiduría. El estilo Lignen que siguió fue aún más impactante. Afortunadamente, los seres humanos somos muy adaptables. Después de aceptar que Uchihaiko es un genio del ninjutsu, no es de extrañar. Pero hoy descubrió que no sabía un par de cosas sobre la información de Uchihaiko. Si una persona solo hace un movimiento para siempre, si Uchihaiko solo tiene un estilo Lignen de ida y vuelta para suprimir el fondo, entonces pensará que Uchihaiko es solo un genio del ninjutsu. Este tipo de genio no es infrecuente en Konoha, y Orochimaru es uno de ellos. Sin embargo, las habilidades físicas que mostró hoy, además del Sharingan del clan Uchiha, no tiene defectos ya sea ninjutsu, jutsu físico o ilusión. ¿Cómo puede este tipo ser tan poderoso? En ese momento, como nieta de Senjuasidama, Tsunade sintió que la carga de la responsabilidad recaía sobre él. La comparación entre personas nunca cesa y la contienda entre familias nunca cesa. La familia Uchiha colocó deliberadamente a esta persona en la clase A, 1, justo detrás de ella. La fuerza que mostró ahora ya está fuera de su alcance. Afortunadamente, hoy es un concurso de clase a clase, ¿qué hará ella si hay una lista coincidente de Uchihaiko vs Tsunade? Un día, a partir de hoy, voy a trabajar más duro. No se puede comparar con este tipo Uchiha. Ganador, Uchihaiko. Perdedor, Kato Dan. Los estudiantes de la escuela ninja se enfrentan en duelo y finalmente necesitan sellar el sello de la reconciliación. Pero ahora Kato Dan yace en el suelo como muerto, avergonzando a Uchihaiko. Según las reglas, no puedes irte sin el sello de reconciliación, lo que parece una gran falta de respeto hacia la otra parte. Desesperado, miró a la maestra. El nivel de fuerza del maestro de la clase A es Junín, y la capacidad de perspicacia de Junín es varios niveles más alta que la de Genín. Puede sentir claramente qué tan fuerte es el golpe de Uchihaiko, si matará a Kato Dan y si causará un daño fatal, entonces usará la velocidad de Junín para detener adecuadamente el duelo en el último momento. Esto, para Junín, son sólo operaciones básicas. No esperaba que este niño fuera tan poderoso. Nunca lo había tenido entre los estudiantes a los que he enseñado antes. Me temo que este niño es un monstruo. Dijo el maestro con emoción en su corazón. En ese momento, sintió la mirada inquisitiva de Uchihaiko. Al mirar a Kato Dan tirado en el suelo nuevamente, el maestro agitó la mano y el equipo médico de la escuela que había estado preparado durante mucho tiempo inmediatamente dio un paso adelante y rápidamente se llevó a Kato Dan. Ian, ¿no necesitas el sello de la reconciliación, bajas? Sí. Respondió Uchihaiko, antes de caminar hacia el otro lado de la línea divisoria. Los que hayan terminado el juego se ubicarán en equipos separados de los que no hayan jugado. Cuando se acercó, descubrió que los ojos de Orochimaru lo miraban fijamente, lo cual era extremadamente incómodo. Orochimaru, ¿por qué me miras fijamente, lo creas o no, te corté el globo ocular? Las fuerzas del mal están en línea. Orochimaru miró hacia otro lado, sonrió y dijo. Jeje, Ikokun, tengo muchas ganas de pelear contigo. Entonces, ¿juguemos ahora? Ese Kato Dan es como un pollo débil. No he terminado la pelea y él no puede aguantar más. No es divertido. Divertido, ya sabes, Kato Dan es un muy buen estudiante incluso en la clase B sin mencionar genios, al menos son talentos. Su Xing Xing no es el tipo de joven aturdido, como se puede ver en su conciencia de lucha. Pero quién sabe, falló en un ataque y fue atrapado por Uchihaiko con un martillo. El corazón de Orochimaru se apretó, luchar contra este hombre era algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Pero cuando llegó el momento, ¿por qué sintió ganas de retirarse en su corazón? ¿Será que tienes miedo? Con el poder que Uchihaiko hizo estallar hace un momento, no hay que avergonzarse de tener miedo. Y en junio, hoy es un evento organizado por la escuela, será mejor que no causemos problemas, sería malo si el maestro nos castigara. Jeje. Uchihaiko se burló. Justo cuando estaba a punto de sentarse y descansar, de repente, salió un paciente de cataratas de la clase B, o no, un niño de ojos blancos. Sin que el profesor pasara lista, salió por iniciativa propia. Luego dijo. Maestro, solicito un duelo con Uchihaiko, espero que el maestro esté de acuerdo. Al mirar a este pequeño aparentemente educado, la maestra frunció el ceño. Recuerdo que enfaticé las reglas. Además, Uchihaiko ya está cansado después de un duelo, será mejor que regreses y esperes a que diga tu nombre. Al escuchar su propio nombre en la distancia, Uchihaiko miró hacia arriba. Maestro, no estoy cansado. Si este estudiante del clan Yuga quiere desafiarme, Uchihaiko, lo aceptaré incondicionalmente. Para ser honesto, después de vivir dos vidas, este tipo de persona sigue siendo la que más odio. 1, saber que sólo ha vivido un duelo, pero concertar una cita para pelear en este momento no se considera aprovechar el peligro de alguien, pero también es molesto. En segundo lugar, Bayean ya ha demostrado su identidad y eso no descarta la sospecha de establecer el prestigio de su familia. Este tipo de persona debería ser empujada al suelo y frotada contra él. El profesor de la clase A es una persona inteligente. A menudo se adhiere al principio de que algo más es peor que algo menos. Este tipo de cumplimiento del principio le ha evitado muchos problemas. El conflicto entre Hiraiya y Uchihaiko la última vez, simplemente lo tomó como aire. Ahora parece que la relación entre ellos dos es muy buena. Pero esta vez, la maestra también quiere ver cuánto potencial tiene todavía este Uchihaiko. El ninja de Kato Dan ahora tiene buenas cualidades, pero su fuerza es bastante satisfactoria. El chico Yuga que se puso de pie en ese momento se llama Yuga Riyun. Tiene ojos blancos y su capacidad de lucha es, naturalmente, mucho más fuerte que la de Kato Dan. Es mejor tratar el conflicto entre las dos familias de Konoha directamente con los niños, y no se puede permitir que continúe fermentando. Hoy, hagamos sólo una cosa más. Está bien, ya que Yuga-san tomó la iniciativa de desafiar y Ian-san aceptó el desafío, hoy haré una excepción y aceptaré un duelo entre ustedes dos, las reglas siguen siendo las mismas. Vamos. Los dos dieron un paso adelante y entraron al círculo. La distancia cara a cara es inferior a dos metros. Esta distancia es muy beneficiosa para el clan Yuga que es bueno en artes físicas. Hasta que la maestra gritó. Prepárate, empieza. Los ojos blancos de Yuga se abrieron instantáneamente, feroces venas azules se extendieron por todo su rostro, y comenzó con un movimiento de puño suave con ambas manos, y ya atacó a Uchihaiko. Aunque es Hendre Fist, la cantidad de caminos no es nada suave, pero presta atención a la velocidad. ¿Es esta la capital para que me desafíes? Uchihaiko no retrocedió sino que avanzó. Su comprensión de Hendre Fist era probablemente más profunda que la de este mocoso del clan Yuga. Sellar los puntos de acupuntura y atacar internamente es simplemente mediocre. Técnica de reemplazo corporal. Mis ojos blancos han visto tu técnica de reemplazo corporal. A la izquierda. ¿Lo es? La rotación diurna de Yuga está a la izquierda, Uchihaiko ha hecho un Gingin y la transformación de la naturaleza de chakra se ha completado. Esto es ninjutsu estilo fuego. El rostro de Yuga se puso pálido de miedo, un ninjutsu de tan corto alcance que no debe poder evitarlo. No ha aprendido ningún movimiento defensivo como Revolving Yaben. Estilo de fuego técnica de fuego Aolon. Uchihaiko formó un mudra con ambas manos, y el asombroso chakra se agitó, que finalmente se transformó en esa llama ardiente. La llama formada por el chakra de alta calidad es más caliente y profunda que el estilo de fuego ordinario. El dragón rojo oscuro atacó el sol de Yuga con los colmillos abiertos. Antes de que llegaran las llamas, primero se rizó el cabello largo que al clan Yuga le gustaba dejarse crecer. No hace falta decir que con un ninjutsu de estilo fuego tan poderoso, Yuga no tiene forma de sobrevivir. Al mirar la escena de la muerte corriendo hacia él, las extremidades de Yuga quedaron paralizadas por el miedo, y sólo el miedo permaneció en su mente. Originalmente pensó que Uchihaiko estaba al mismo nivel que él en la misma escuela, incluso si no estuvieran en la misma clase, la fuerza no estaría muy atrás. Además, Uchihaiko luchó con Kato Dan hace un momento, desde la batalla, confía en haber descubierto el método de ataque de Uchihaiko. Mientras este par de ojos blancos pueda ver a través de su fuerza, será fácil lidiar con el resto. Además, usar chakra para ayudar a fortalecer y acelerar el cuerpo consumirá mucha energía. Aprovechando esta oportunidad, definitivamente puede derrotar a este chico Uchiha y justificar el nombre del clan Yuga. El clan Yuga es la familia número uno en Konoha. Sin embargo, nunca esperó que este Uchihaiko dominara un ninjutsu de estilo fuego tan poderoso. Maldita sea, todo el mundo tiene seis años, ¿por qué hay una brecha tan grande? Lo que vio con sus ojos blancos ya no era el futuro establecido, sino la sombra de la muerte. Por supuesto, el maestro de la escuela ninja vio esto, tomó una decisión decisiva, sacó la bolsa ninja y arrojó un cuna y con un alambre de acero. El cable se enrolla rápidamente alrededor de la rueda solar Yuga y luego lo arranca. El dragón de fuego pasó rugiendo y el maestro salvó la vida de Yuga. Después de reaccionar, Yuga se sentó en el suelo, jadeando, de repente, hubo una pizca de significado entre su cavidad nasal. Miró hacia abajo y el suelo ya estaba mojado. Yo, estaba tan asustado que perdió el control de sí mismo. Cuando levantó la cabeza y rápidamente miró a su alrededor, descubrió que a nadie le importaba en absoluto su fea apariencia. Un grupo de personas, todas miraron a ese Uchihaiko. Como se esperaba del genio de Uchiha, ha aprendido un ninjutsu de estilo fuego tan poderoso. Yanjun es tan guapo que tengo muchas ganas de ir a la clase a y sentarme con él. Es demasiado fuerte, demasiado fuerte para cometer una falta. Sus ojos, adoración y asombro. Esa persona se quedó allí para aceptar la adoración, pero era como un payaso al que nadie le prestaba atención. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Yuga golpeó el suelo con el puño, impotente y furioso. En ese momento, el maestro de la escuela ninja dijo. Jiko, acabas de usar un ninjutsu estilo fuego de nivel B, estás tratando de matar a Yuga-san. El interrogatorio del maestro hablaba claramente del disco solar de Yuga, pero cuando se pronunciaron esas palabras, se convirtió en la última gota que pesó sobre el disco solar de Yuga. ¿Ninjutsu de rango B? ¿Realmente dominaba el ninjutsu de nivel B? Los ojos de Yuga tiemblan, practica puño suave todos los días, pero ni siquiera puede aprender 8 trigramas 32 palmas, y ya ha aplicado ninjutsu de nivel B al combate real. La brecha entre ellos era como un acantilado frente a él. Quería mirar hacia arriba, pero todo lo que podía ver era el cielo ilimitado. Al escuchar la pregunta de la maestra, Uchihaiko sonrió. El consumo de ninjutsu de nivel B es bastante obvio. La calidad del chakra ha mejorado, pero el cuerpo pequeño no puede contener mucho. Para hacer realidad la visión del motor de los chakras, será necesario tiempo para templarse. Maestro, no soy muy competente en el uso de Fide Stile. Sólo tenía una actitud de intentarlo. No esperaba que por casualidad tuviera éxito. Punto punto punto. La maestra se quedó sin palabras. Después de todo, no se debe abrochar el sombrero del asesinato deliberado indiscriminadamente. Si ofende al clan Uchiha, debería morir mañana. Miré la rueda solar yuga y no tiene nada de serio. Esta vez es mejor tener una cosa menos que una más. Continúe, continúe la competencia, agregue temporalmente una regla que indique que el uso de técnicas junín de nivel C y nivel C no está permitido. La maestra gritó fuerte. Esto es tan hermoso. El resto de los aprendices ninja bajaron la cabeza en silencio. Sin mencionar el ninjutsu de nivel C, algunos de ellos ni siquiera han aprendido la técnica de los tres cuerpos. El siguiente juego fue como si las gallinas se picotearan unas a otras. Después del final, como esperaba Ian, Ataque Sakumo de la clase B fue ascendido a la clase A, y el último estudiante de la clase A fue degradado automáticamente. Cuando sonó la campana de la escuela, la escuela ninja comenzó a hervir. A partir de hoy, el nombre de Uchihaiko debería difundirse. Todavía prefiere que la escuela organice actividades y concursos, porque hay actividades y concursos, lo que significa que las clases terminan temprano. Salir temprano de la escuela significa que puedes salir a surfear. Aunque ha estado haciendo olas todo el tiempo, nunca se cansará de las olas. Después de dejar la puerta de la escuela y girar a la izquierda, sigue siendo una calle muy animada. Los bocadillos y las bebidas no tienen sentido, el romance masculino ha estado bailando con armas desde la infancia. La vista automáticamente salta a los letreros coloridos y se congela en una tienda ninja común y corriente. Ambos pies caminaron incontrolablemente. La sensación de entrar en una tienda ninja es mucho más tranquilizadora que entrar en una tienda. Aquí el acero cuelga por todas partes, revelando integridades de adentro hacia afuera. Las armas utilizadas por los ninjas son todo tipo de cosas extrañas, y el kunai shuriken es solo el accesorio más básico. Además de estos dos, también hay heces de bloqueo, shurikens de demonios del viento, mazas, espadas malayas, motosierras, después de quitar estos accesorios abstractos, miró las armas más convencionales. Las espadas. Chico, ¿qué quieres comprar? Preguntó con entusiasmo el dueño de la tienda ninja al ver que era un niño de la familia Uchiha. El clan Uchiha es el jefe de la policía de Konoha. Se especializa en gestionar la seguridad de las calles interiores de Konoha Villaje. Se puede decir que es una patrulla policial o una gestión urbana. Quienes abren una tienda pueden sentirse ofendidos por los demás, pero la familia Uchiha no puede ofenderse. Uchiha miró el taidao grabado con un dragón negro en el portacuchillas y dijo, ¿cuánto cuesta esta espada? Este cuchillo es un cuchillo famoso, Eikiri. La longitud del cuchillo es de 96 centímetros. Es un inconveniente para usted usarlo. Te sugiero que la cambies por una espada corta. Al escuchar el nombre Atecuchillo, los ojos de Uchiha Ico se abrieron como platos. Esta cosa también se llama Eikiri. En cuanto al famoso cuchillo, puede que sean solo palabras vacías, sin importar si es famoso o no. Si quieres una daga, está demasiado gastada y es mejor tener una inútil. ¿Despreciar a la gente? Quiero este cuchillo. El dueño de la tienda ninja se disculpó rápidamente y dijo, no, no, doy la bienvenida a todos los clientes, jovencito, si estás seguro de que quieres comprar este cuchillo, debes pagarlo. Tonterías, por supuesto que pagaré. Entonces, el precio de este cuchillo es de 57.000 taels. No tienes tanto dinero, ¿verdad? O vete a casa y encuentra, este cuchillo roto también vale 57.000 taels. Creo que un plato de ramen es suficiente. Esto, esto, para no avergonzar al dueño de la tienda ninja, Uchihaiko se dio la vuelta y se fue. Hecho, un arma decente es tan cara que es casi vergonzoso. Ese cuchillo es bastante bueno tanto en términos de material como de apariencia, mucho mejor que el kunai, pero aún así es inasequible. Después de visitar la tienda ninja en la calle, casi era el atardecer. Aunque no compró ni un solo cuchillo, aprendió un poco sobre el mercado actual, lo cual fue gratificante. De vuelta en la mansión familiar, la notificación del sistema sonó justo a tiempo. Dim-Dong, el análisis del estilo de fuego ninjutsu de nivel B técnica Aolongu está completo. Mientras camina, verifique los resultados del análisis del sistema. El modo de análisis es el mismo que el análisis del ninjutsu lignin de estilo de nivel C la última vez. El sistema analiza la esencia del ninjutsu y la extiende al ninjutsu, que no puede ser más detallado. Mientras sea un individuo, puede aprenderlo. Análisis de la técnica FI de estilo Aolongu, obtén las habilidades comunes del ninjutsu FI de estilo. Análisis del estilo de fuego técnica Aolongu, encontró 13 elementos que se pueden optimizar, preste atención para comprobarlo. Análisis del estilo de fuego técnica de fuego de Aolongu, descubriendo elementos extensibles. Ninjutsu estilo fuego, a partir del atributo de fuego transformación de la naturaleza de chakra. Cuando el sistema obtiene el resultado del análisis de la técnica de fuego Aolongu, es equivalente a sentar las bases de toda la serie de ninjutsu estilo fuego para él. De lo básico a lo específico, de lo específico a la extensión. Es un hecho bien conocido que una gran cantidad de jutsu de estilo fuego están relacionados. Abrió el proyecto ampliado analizado por el sistema y sus ojos se iluminaron de inmediato. Esta técnica Aolongu se puede derribar de la técnica Longianfangje. No es ajeno a la técnica Longianfangje, durante todo el OKG, es decir, Madar ala usó una vez. Aunque solo se utiliza una vez, es fácil de recordar para la gente. La técnica Aolongu es un solo dragón y Longianfangje es un grupo de dragones de fuego. Aumentó enormemente la tasa de aciertos. Ian. Dije porque no podía encontrarte, así que simplemente regresaste. Una voz devolvió a Uchiha Iko a la realidad. Mirando hacia arriba, Uchiha Kagami camina hacia ti. Señor Mirror, me perdí, así que regresé tarde. Está bien, ¿cómo está el ninjutsu estilo fuego que te enseñé ayer? Bien, antes de que Uchiha Iko terminara de hablar, sintió que lo estaban agarrando y luego voló hacia arriba con las manos. Después de algunas respiraciones, Uchiha Kagami lo llevó al campo de entrenamiento de ayer. Para decir voluntarioso, o elite junin voluntarioso, con esta velocidad, ¿por qué no entregar comida? Iko, vamos, déjame ver si dominas la técnica del fuego del dragón, déjame ver si eres vago. Dijo Uchiha Kagami. Ja ja ja. Uchiha Iko sonrió para sus adentros. El sistema de análisis no es un ninjutsu, sino también proponer un plan de optimización. Incluso el ninjutsu derivado se puede analizar. Está bien. Uchiha Iko cerró los ojos y comprendió cuidadosamente la información proporcionada por el sistema. Después de mucho tiempo, de repente abrió los ojos, levantó las manos y rápidamente formó sellos. Estilo de fuego. Técnica del fuego del dragón. En comparación con el uso anterior de la técnica Olonguo, esta vez usarla es obviamente más ágil. Este es el sentimiento de un ninja normal que ha practicado cientos de veces. Además, esta vez, puede percibir claramente la conexión entre él y el dragón de fuego creado con chakra. Cuando apareció ese dragón de fuego rojo oscuro y sangriento, cargó contra el dragón de fuego con su propia voluntad y dio vueltas alrededor de ellos dos. Rodeado de llamas abrasadoras, Uchiha Kagami miró la escena con incredulidad. Incluso él, el elite Hunnin del clan Uchiha y el ex guardia del segundo Okage Senjuto Virama, no podía controlar el estilo fuego como sus brazos. Se dijo antes que este ninjutsu puede ser dirigido por personas, pero eso es sólo un concepto. Como todos sabemos, las cosas ideales son, en última instancia, ideas, y hacerlas realidad requiere un costo incalculable. Pero ahora, sólo lo mencionó en ese momento, principalmente para despertar el entusiasmo de Uchiha Ico por aprender, pero no esperaba aprenderlo realmente en sólo un día. Este tipo de talento, incluso el duro segundo Okage, me temo que estará lleno de elogios. Además, solía llamarlo dragón de fuego, pero en realidad lo que usaron fue sólo una bala de dragón de fuego. En este momento, la técnica del fuego del dragón utilizada por Uchiha Ico es el verdadero dragón de fuego. Era un dragón de fuego feroz con una longitud de 15 metros, y no tenía el mismo estilo que el de ellos. Para evitar provocar un incendio, Uchiha Ico rodeó al dragón de fuego dos veces y luego se elevó hacia el cielo. Uff, la escala del ninjutsu se ha mejorado y, en cambio, el consumo de chakra se ha reducido, cómodo. Pensó Uchiha Ico para sí mismo. Acabo de demostrar esa ola, pensando en convertirme en un verdadero ninja en el futuro y estar rodeado de enemigos después de unirme a la batalla. Entonces, rodeando a los dragones de fuego, ¿dejarlos rodear un intento? Ian, tu talento ninjutsu estilo fuego es definitivamente el mejor en el mundo ninja. Uchiha Kagami no es bueno para halagar, incluso cuando estaba peleando con el segundo Okage, mantuvo sus palabras claras. Esto es lo que dijo desde el fondo de su corazón. Aunque hay innumerables maestros de fideestile en la familia Uchiha, incluso el propio Uchiha Kagami es un experto en el uso de fideestile, pero en comparación con el talento mostrado por Uchiha Ico, simplemente ni siquiera son escoria. Si esa persona no es el ninja número uno en fideestile, ¿quién es? ¿El número uno en el mundo ninja? Preferiría no ponerme más sombrero, pero ¿quién sea el número uno en el mundo ninja no morirá prematuramente? Pero, pero tu talento estilo fuego es realmente fuerte, deberías aprender más ninjutsu estilo fuego, sé que no te gusta, ¿quién dijo que no me gusta, ahora me empieza de gustar? Uchiha Ico argumento. Solía pensar que fideestile es un ninjutsu de atmósfera y un ninjutsu de efectos especiales. Pero ahora, después del análisis del sistema, ya sea la explicación básica detallada o muchas habilidades de uso, se enamoró de fideestile. ¿No puedes golpear a alguien? Ese es el estilo fuego de esos hermanos. ¿Alguna vez has visto un ninjutsu de estilo fuego que se puede controlar a voluntad, siempre que el enemigo esté dentro del rango de percepción, puedes perseguirlo? La Ozi lo hará ahora. Mientras la tasa de acierto esté garantizada, no hay necesidad de preocuparse por el poder del ninjutsu fideestile. Este cambio tomó a la gente con la guardia baja y Uchiha Kagami no supo si sonreír con ironía o sentirse aliviado. Esto es genial, de ninguna manera. Entonces, déjame enseñarte hoy la técnica del estilo fuego Empatience. Frente a un genio, no hay nada demasiado codicioso, solo enséñalo. Siempre que esté dispuesto a dominar muchos ninjutsu de estilo fuego y acumularlos, puede convertirse en un ninja poderoso. Uchiha Iko asintió. Uchiha Kagami sella lentamente. Zijin Shuchou Maoyin. Técnica Empatience estilo fuego. Múltiples bolas de fuego se esparcieron en todas direcciones como semillas de impaciencia y finalmente golpearon el único árbol grande en el campo de entrenamiento según la intención de Uchiha Kagami. Bueno, esta técnica es muy flexible. Pero... te estoy llamando asterisco. Ese es mi árbol favorito y lo que más de para la OCI. Con un rugido, Uchiha Kagami rápidamente usó váter estilo para apagar el fuego. Afortunadamente, la técnica de la flor de Empatience presta atención a la flexibilidad y su poder no es tan fuerte como la técnica de Aolongo. De lo contrario, hoy tendría que disculparse con la familia. Lo siento, lo siento, tomé el gran árbol como objetivo en un momento de emoción. Uchiha Kagami se disculpó con una sonrisa. Al ver que el fuego se extinguió y las ramas del gran árbol en el que yacía no sufrieron daños, a Uchiha Iko no le importó. Inmediatamente, imitó el sello de Uchiha Kagami hace un momento. Zijin Shuchou Maoyin. Técnica Empatience estilo fuego. El llamado método único es universal, FIDE STILE es uno de los ejemplos específicos. Las características de su ninjutsu son las mismas, pero la diferencia está en la forma. Cinco pequeñas bolas de fuego salieron disparadas continuamente, volaron hacia el cielo con caminos irregulares y finalmente se cruzaron y explotaron en un punto. Aprender un ninjutsu con sólo verlo una vez es sólo la operación básica de un genio. Si ni siquiera puedes hacer esto, entonces no te llames genio. Uchiha Kagami asintió y elogió. Como se esperaba de ti, tu talento para el ninjutsu estilo fuego es realmente alto. Uchiha Iko no respondió, de repente sintió algo en su corazón. Antes de venir, ya había visto el ninjutsu derivado Técnica Longyamfangje que fue abierto por el análisis del sistema de la Técnica Olongwo. Ahora que he aprendido la Técnica Empatience, veámosla de nuevo. ¿No es la llamada Técnica Longyamfangje una combinación de la Técnica Olongwo y la Técnica Empatience? Pensando en esto, no pudo contener el impulso en su corazón, respirando, esperó a que se recuperara algo de chakra y luego practicó. El sistema ya le ha contado los nudos y principios del ninjutsu derivado. Si quieres usarlo, sólo necesitas practicar. Con la práctica, hay éxitos y fracasos. Pero en este momento, primero ha dominado la Técnica Olongwo y la Técnica de la Flor de Empatience, y no es un problema querer tener éxito de una vez. Iko, ¿qué te pasa? Uchiha Kagami todavía se preguntaba por qué Uchiha Iko estaba aturdido. De repente, pareció solemne y se giró para levantar la mano y formar un mutra. Después de un tiempo, Uchiha Kagami ya podía sentir el cambio de chakra en él. Tú eres, estilo de fuego Técnica de Kanto Longyam. Una gran cantidad de chakra se derramó, se convirtió en llamas por la transformación de la naturaleza y pasó de llamas a dragones de fuego. Esos eran cinco dragones de llamas realistas, dispuestos en una formación regular, rodeando a las dos personas. Las llamas de alta temperatura agitaron el flujo de aire, lo que hizo que las ropas de los dos vibraran. Uchiha Iko luchó por mantener esta enorme alineación de ninjutsu de estilo. Aunque este es un ninjutsu con un gran valor de apreciación artística, ahora no piensa mucho en apreciarlo. Cuando no pudo aguantar más, usó sus últimas fuerzas para ordenar a los cinco dragones de fuego que volaran juntos hacia Kiongyu. Mantén la cabeza en alto. Uchiha Kagami miró con los ojos muy abiertos a los cinco dragones en llamas que volaban hacia el cielo. Podía aceptar a un joven que perfeccionó el ninjutsu estilo fuego, pero no podía aceptar a un joven joven que desarrolló un estilo fuego extremadamente poderoso en un instante. Ninjutsu. Esto, qué diablos es tan asqueroso. El enorme dragón de fuego ha agotado el chakra de Uchiha Iko. Aunque este pequeño cuerpo tiene el libro de Uchiha como base, se recupera relativamente rápido, pero el límite superior de la capacidad de chakra es muy pequeño. Lo único que lo limita es su edad física. Iko, Iko, has desarrollado un ninjutsu estilo fuego tan poderoso. Uchiha Kagami seguía mirando al cielo, asombrado una y otra vez. Cuando se dio cuenta, Uchiha Iko ya se había sentado en el suelo con el rostro débil. Así es, no importa cuán asombroso sea el talento de un niño, no puede soportar el consumo de grandes ninjutsu. ¿Este niño, ha dominado el ninjutsu de nivel B? En una habitación del edificio Okage, preguntó Sarutobi Iruzen con los brazos cruzados. Como tercera generación designada por los antepasados, todavía hay muchas cosas a las que debe prestar atención en Konoha. Tanto Senjuashirama como Senjutobirama son personas poderosas. Pueden gestionar bien la aldea con sus propias fuerzas y habilidades, y la aldea confía mucho en ellos. Pero ahora, los hermanos Senju han fallecido y la gran responsabilidad recae en él. Él está bajo más presión que nadie. Entre la familia Senju, está Mito, la esposa del maestro, reprimiendo, pero está bien. Pero Konoha fue fundada originalmente por un grupo de empresas familiares conjuntas. Ahora no sólo tiene que gestionar bien a la gente común del pueblo, sino que también presta atención a los movimientos de las familias principales. Un pequeño descuido provocará disturbios en el pueblo, lo que provocará desastres aún mayores. La familia Uchiha es una familia tenaz que se ha debilitado y aún es fuerte. Este es su enfoque. Afortunadamente, uno de sus antiguos compañeros de equipo era miembro del clan Uchiha. En ese momento, miró sus expedientes académicos y se puso a pensar profundamente. Aquí está el desempeño de Uchiha Ico en la escuela y los resultados de la investigación secreta de Anbu. Nunca falta talento en Konoha Villaje. Un niño de Uchiha, que había dominado una técnica de gran bola de fuego de nivel C transmitida antes de ingresar a la escuela, podía aceptarla. Pero el ninjutsu de dificultad de nivel B es cualitativamente diferente del nivel C. Al mismo tiempo, el chakra que necesita la técnica del fuego del dragón no es algo que los niños comunes y corrientes puedan proporcionar. Este niño, Sarutobi Iruzen frunció el ceño y encontró otros dos datos en la pila de documentos. En uno de ellos, la foto de Orochimaru está pegada en la esquina superior derecha. Durante mucho tiempo admiró al niño Orochimaru, que es talentoso e inteligente. Mientras lo cultive él mismo, definitivamente será su mejor heredero en el futuro. Otro, con una foto de Tsunade publicada en la esquina superior derecha. Como nieta del primero Kage, la actitud de Tsunade no es mala, pero prefiere el ninjutsu médico. Si estos tres niños se reúnen, puedo estar seguro. Tan pronto como bajó la voz, notó el cambio en el cielo. Originalmente era una tarde despejada, pero de repente, se levantó un fuerte viento y el cielo se cubrió de nupes oscuras. ¿Ha cambiado el clima? Sarutobi Iruzen, que estaba enredado en el interior, no sabía que este era el regalo de Uchihaiko al cielo fide stile, y ahora el cielo está devolviendo. Se acercó a la ventana y miró las nupes oscuras en el cielo. Su estado de ánimo estaba nublado como las nupes en el cielo. Jóvenes y en el poder, no hay un apoyo estable arriba y hay fuertes competidores abajo. La familia Sarutobi no puede ayudarlo mucho en esta situación, y Mito, la esposa del maestro de Ninetail Shinshkriki, no puede ofrecerle más ayuda. Ahora, aunque la situación general en el exterior se ha estabilizado, nadie sabe cuántos enemigos extrañarán a Senjuasirama y al hijo de Senjuutovirama en Konoha Villaje. Sarutobi Iruzen miró al antepasado o Kage que colgaba de la pared y se sumió en un largo silencio. Primero apaciguemos al clan Yuga.